Muy buenos días, muy buenas tardes desde España. Un saludo cordial a todos y a todas. Muchísimas gracias por su presencia en la actividad que sin duda muestra su compromiso con este tema y su compromiso con esta iniciativa del Programa Eurosocial. Como saben, desde hace ya dos años venimos realizando esta acción denominada Mujer y Corrupción, los impactos diferenciados de la corrupción de mujeres y niñas en América Latina, con el liderazgo técnico de Annalinda Solano, nuestra experta, que quería una vez más felicitarla por el excelente trabajo realizado, pero también un trabajo que ha sido posible gracias también a la colaboración de sus instituciones y de las personas que están participando en el día de hoy. Como saben, el día de hoy vamos a abordar la temática de la corrupción sexual con el objetivo de profundizar en lo que pudiera ser una agenda para la región. Yo creo que esta actividad refleja muy bien lo que están siendo los cinco ejes de trabajo que está teniendo Eurosocial en relación a esta problemática, a los impactos diferenciados, que como saben nos hemos centrado en el combate a la sextorsión y el combate a la corrupción facilitadora de la trata. Estos cinco aspectos, muy brevemente, ha sido la profundización de diagnósticos, al ser un fenómeno altamente invisibilizado. Desde un diagnóstico regional hemos ido profundizando, aterrizando a nivel nacional sobre la naturaleza y alcance de estas problemáticas. En segundo lugar, el aprendizaje entre pares, donde ha sido fundamental el trabajo de colaboración con las redes fiscales contra la corrupción de la IAMP, ese trabajo entre fiscalías a nivel regional, y también esa alianza en el último año con la red de trata y contra el tráfico de migrantes de la IAMP. En el día de hoy se cruzan precisamente estas dos redes en el punto de la corrupción sexual que tiene lugar en el ámbito de la trata de personas. En tercer lugar, el diálogo multiactor, multi-stakeholder, donde además de fiscalía se han colaborado de manera muy, muy, muy importante los organismos judiciales. El día de hoy nos acompañan los organismos judiciales de España, Perú y de Argentina, junto a otras instituciones como secretarías de integridad, organismos internacionales como ONU Mujeres, UNOBC, la OEA, y por supuesto en una acción antiporrupción no podía faltar la sociedad civil. Ahí hemos tenido un diálogo continuo con Transparencia Internacional, tanto con su secretaria en Berlín como distintos de sus capítulos. En el día de hoy nos acompaña su presidenta, Deria Ferreira, que le agradecemos mucho su presencia. En cuarto lugar, el enfoque a resultados. Ha sido muy importante pasar un poco del diálogo, del intercambio de experiencias a resultados concretos, empujar el tema en las agendas internacionales, agendas nacionales, generar protocolos, herramientas para el análisis de riesgos, elaboración de tipologías, avance en la tipificación de este tipo de problemáticas. Y todo esto, aparte de lo que ya se está realizando en varios países, tendrá como principal producto una guía práctica como incorporar el enfoque de género en las actuaciones antiporrupción que estaremos lanzando en el primer trimestre del año que viene. Y por último, gestión del conocimiento. A lo largo de estos dos años se han generado numerosas entrevistas, vídeos de sensibilización, dando voz a las víctimas, dando voz a los operadores del sistema de justicia, dando voz a la sociedad civil. Se han escrito artículos en prensa, programas de radio. Y todo eso lo hemos centralizado en un espacio en la plataforma Capacity for Development, que es una plataforma de la Comisión Europea, donde hemos creado un espacio especializado en corrupción y género, donde estamos volcando todo el conocimiento acumulado de estos dos años. Sin más, voy a dar la palabra a Anamaro Osorio, Ministerio Público Fiscal de Brasil, una institución que, como saben, coordina las redes fiscales contra la corrupción y que la verdad es que la acción, en el marco de la acción, fue fundamental la inclusión de esta temática en su plan de trabajo desde el año que viene. Y la verdad es que son un aliado fundamental para el éxito de la iniciativa. Adelante, Anamara. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Borja. Muy buenos días a todos, a todos los participantes que nos reunimos virtualmente hoy para participar de este importante taller. Quiero empezar presentando un saludo muy especial a los representantes del programa Eurosocial, a quien en la persona de Borja agradezco por la organización de este evento. Un saludo afectuoso también a los fiscales que entrego a las redes permanentes especializadas de la IAM conectados hoy. Igualmente, mi respetuoso saludo a las autoridades invitadas a exponer en los paneles que siguen, a quienes agradecemos desde luego por sus valiosas contribuciones desde sus respectivas instituciones, ya sea como magistradas, como miembros de la sociedad civil o como fiscales. Sus perspectivas son muy importantes sobre este tema que es novedoso y desafiador. Reciban mi caloroso saludo desde la Fiscalía General de la República de Brasil, aquí representando también la coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, como ha hablado Borja. Con gran placer y honor y muy breves palabras, quisieras compartir un poco de nuestra experiencia en materia de cooperación establecida a través de las redes de fiscalía en el ámbito de la IAM. Desde 2008, nuestra Jede contra la Corrupción alojó en su plano de trabajo un eje dedicado a la temática de la corrupción y género. A partir de entonces, con el indispensable apoyo del programa Eurosocial, venimos profundizando el conocimiento acerca de los impactos diferenciados de la corrupción sobre las mujeres y niñas con miras a combatir las desigualdades generalizadas generadas por esta problemática. El tema de la extorsión sexual o sextorsión como un mecanismo de abuso de poder con intención específica de obtener ventajas sexuales afectando predominantemente a mujeres y que debe ser reconocido como una modalidad específica de corrupción es todavía un tema novedoso en Brasil. Para nosotros, en el Ministerio Público Federal brasileño, se va tornando cada vez más evidente que en estos casos la corrupción sexual expresa una dicotomía entre delitos de explotación y violencia de género. Como sabes, no todos los países consideran la extorsión sexual como crimen de corrupción en sí mismo. Es caso de Brasil. Hay también las naciones con previsión normativa para procesar estos casos pero sin gestarcir las víctimas por el dano, lo que descualifica el fenómeno como delito contra las mujeres. En ese sentido, el crimen no siempre es entendido de forma integral como manifestación de la corrupción que afecta de manera diferenciada al género femenino. Las pesquisas como las desarrolladas por Ana Linda Solano, acá presente, demuestran que las mujeres son más accesibles a pagar sobornos por servicios de salud, educación e instituciones públicas, bien como sufrir extorsiones sexuales al acceder a servicios públicos. Así, la corrupción se constituye como un obstáculo más para lograr igualdad de género e empoderamiento femenino, lo que pone en eje la consecución de los derechos fundamentales e incluso el desarrollo socioeconómico. Todo ello expresa la importancia que deben tener las políticas públicas de género en las estrategias, los planes y las acciones anticorrupción. Este es un aspecto que venimos trabajando en el ámbito de la red fiscal anticorrupción, ya que consideramos esencial seguir dialogando respecto a la correlación entre estos temas que solamente empiezan a ser visibles en el alcance transnacional, por ejemplo, en los marcos de los objetivos de desarrollo sostenible, 16, sobre la concepción de paz, justicia e instituciones sólidas. El 5, sobre igualdad y fortalecimiento de las políticas de género de la agenda 2030. La cooperación técnica y el intercambio de información entre las redes, por lo tanto, garantizan visibilidad no solamente internacional, sino que también al interno de los países e instituciones para la debida investigación y persecución de los casos frecuentemente subnoticados de la corrupción sexual, problemática sobre la cual necesitamos seguir avanzando en el enfrentamiento. Estoy segura de que las discusiones que se seguirán serán de gran utilidad y los conocimientos compartidos útiles para todas las instituciones representadas en este evento. Termino aquí y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Mara. Y vamos ya sin más a dar comienzo a lo que es el taller. En primer lugar, va a tener lugar ya la la presentación por parte de Ana Linda Solano, nuestra experta, que ya va a acompañarnos en todo este proceso con un excelente trabajo. Y a partir de ahí, ella será la conductora del espacio y de los distintos ejes temáticos que va a tener la actividad. Adelante, Ana Linda, cuando quieras. Muchas gracias, Borja, y a todas y todos los participantes de este evento. La verdad es que da mucha alegría ver tantas caras conocidas, pero sobre todo tantas caras que vienen trabajando esta temática y logrando un posicionamiento tan relevante. Y la verdad es que anticipo una discusión de muy alto nivel y de antemano pues doy las gracias por eso. Más que cualquier cosa quiero hacer es como un recuento de lo que ha sido este trabajo en conjunto porque creo que lo más importante acá destacar es que esto ha sido construido entre los que estamos aquí, quienes estamos acá y muchos otros actores que han permitido consolidar varias acciones importantes en la región y un poco explicar la razón de ser del taller de hoy. Así que inicio pues con este contexto más que todo. Yo creo que es innegable que la región ha avanzado de manera importante en esta temática en los últimos años. O sea, yo creo que se ha pasado de un diálogo y de casi que un discurso y la identificación de unos pocos casos, no sabíamos siquiera si aislados, a una atención y una reflexión creciente en el contexto regional y nacional. Y uno de los anfitriones de este evento que es la red de fiscales anticorrupción de la IAMP que haya incluido en el 2019 y en el 2020 en su agenda anticorrupción esta temática pues es creo que un hito importante y que a pasar de la coyuntura como comentábamos un poco antes de la llamada se haya podido avanzar en estos desarrollos, pues creo que es aún más meritorio. Tuvimos, de ese enfoque regional empezamos a tener unos aterrizajes nacionales en los contextos de Guatemala, Chile, Perú y en conjunto Paraguay, Argentina, Brasil. Entonces ese aterrizaje en contextos y reflexiones nacionales, pero sobre todo un interés particular de trabajo en estos niveles nacionales, como un poco lo anticipaba Anamara, creo que ha sido lo que ha enriquecido pues la acción. Y tener dos grupos de trabajo específicos, uno en el marco de la red anticorrupción y un grupo de trabajo con el que se ha creado una sinergia importante en materia de trata de personas, el grupo corrupción y trata de personas en el marco de la red contra la trata, la red Trump de la IAM también, creo que ha enriquecido ese diálogo de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo regional. En relación con los casos, decíamos más allá, digamos que todo este trabajo a nivel nacional ha permitido identificar manifestaciones reales de lo que ocurre en materia, no solo es extorsión, como ven, estamos ampliando ese ámbito en el entendimiento de corrupción sexual, pero más allá de esos casos también se ha realizado análisis desde el punto de vista de fuentes abiertas, medios de comunicación que nos muestran que es como la punta de un iceberg lo que hemos podido identificar y que hay detrás de una realidad muchísimo más compleja, no vista, como se ha visto en los talleres, a veces normalizada y por lo tanto poco visible, pero un trabajo de revisión de ese tipo nos muestra unas complejidades y una presencia de los casos de esta naturaleza que no hubiéramos anticipado. Creo que estos años, sobre todo me voy a referir 2019, 2020, han habido hitos muy importantes. Yo creo que el hecho de que el barómetro global anticorrupción de transparencia internacional haya incluido preguntas específicas, haya incluido en la temática de esa extorsión y los resultados que eso arrojó, al menos que una de cada cinco personas ha sufrido o conoce a alguien que haya sufrido el tema de alguna solicitud en términos de esa extorsión. Eso es un hito muy importante yo creo que en esta temática. Que la CEDAW haya incluido en la temática de trata de personas y en el escenario de violencias contra la mujer, el componente y la importancia anticorrupción en la lucha contra la trata de personas es fundamental y en este sentido expresiones de corrupción sexual es muy importante. Obviamente tenemos hitos que fueron fundantes de hecho para este trabajo, que el G20 lo ha incluido, que Cumple de las Américas lo ha incluido y creo que fue también un hito muy valioso este año que ONU Mujeres y Transparencia Internacional en sus campañas del Día de la Mujer y frente a la temática de igualdad de género, el tema de corrupción y específicamente esa extorsión se ha hecho visible. Asimismo las declaraciones conjuntas de las redes anticorrupción y de trata de personas de la IAMP. Eso se ha traducido en acciones que no puedo dejar de visibilizar en esta introducción ya en los contextos nacionales, en los países que hemos trabajado. Perú, y aquí nos va a estar hablando Eloy Muneva del tema, el trabajo casi de minería que hizo el Poder Judicial en cabeza de Susana Castañeda, o sea, del levantamiento de casos, primero que fueron como un importante detonante, demostrar que esto sí era una realidad en el contexto latinoamericano, pero a partir de ahí construir todo un grupo de trabajo en el marco de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y a partir de ahí en el Plan Nacional Anticorrupción y en la Política Pública Anticorrupción generar una hoja de ruta en materia de sextorsión es algo que es muy importante. Su servir y su agencia de ética para los funcionarios públicos ha incluido líneas ya de acción en términos de formación e integridad de funcionarios, es decir, ya está esa triada integridad, lucha anticorrupción e impactos diferenciados de la corrupción que también es algo a destacar. Chile ha sido otro país muy líder en este tema, tienen un proyecto de ley avanzando en Congreso, eventos como el de la Contraloría del viernes pasado que muestran esa triada también desde el punto de vista de integridad, el liderazgo que tuvo en el foro Asia-Pacífico de incluir la temática y específicamente posterior al taller que se hizo en Chile el año pasado, el ALAC de Transparencia Internacional sacó unas campañas ya en materia de sextorsión para visibilizarla y fomentar la denuncia, eso es algo también muy a destacar. Guatemala crea una mesa de trabajo sobre corrupción y género con ejes de trabajo, no solo centrado en lo que es extorsión, Guatemala se centra en dos fenómenos que le atañen, que es el tema de delitos electorales y el tema de trata y corrupción, se incluye también en esta mesa de género y corrupción que se crea en el Ministerio Público Fiscal de Guatemala. Y Argentina ha sido un líder especialmente en esa alianza entre corrupción sexual, digamos esa temática que se encuentra entre corrupción y trata de personas que se materializa en términos de corrupción sexual. Así que es importante ver que en general el tema de favores, pero de favores sexuales trascienden pues un poco lo que entendemos en términos de corrupción y que nos encontramos ante manifestaciones más allá o variadas. Entonces podemos decir que a la fecha hemos generado, o sea, creo que como región tenemos mayor sensibilidad para la problemática, se está visibilizando, pero aún no falta camino por recorrer, faltan estrategias para dimensionarlo, prevenirlo y combatirlo. Y existen o persisten retos regionales en términos de levantamiento de información relevante, identificación, entender cuál es la información que necesitamos levantar para construir más fundamento empírico, más análisis de riesgo, dónde están esos sectores de riesgo. Lo hemos hecho, hemos creado una herramienta interesante con la ayuda de ambas redes en materia de transversalización de riesgos de corrupción en la cadena de trata de personas, pero hay mucho más que podemos hacer en términos de análisis de riesgos frente a temas de sextorsión, diagnóstico, fomento de denuncia, tratamiento de los casos y sobre todo tratamiento de las víctimas, tipificación y varias cosas que vamos a estar tratando en este evento. Por eso el evento, cuando conversamos con ustedes, se centra más que en el qué, en el cómo, de todas estas experiencias que vemos de insumo, cómo podemos pensar una agenda regional en este tema y hacia dónde debe ir la región en esta temática. Entonces, por eso pasamos de una agenda que se centra, empieza en el concepto de corrupción sexual, entendiéndolo más allá de sextorsión, pero además los retos que el concepto de sextorsión nos plantea, porque hay otras expresiones criminales que se denominan sextorsión y eso ha generado confusión, el tema del chantaje sexual en Perú y otros contextos. Entonces, digamos, qué hacer frente a la conceptualización que tenemos en este tema y hacia dónde debe ir la evolución de lo que entendemos por corrupción sexual y sextorsión en la región, es decir, una reflexión desde la conceptualización. De ahí el siguiente paso es la construcción de política pública, reflexiva, analítica, para conseguir estos objetivos que hemos dicho de visibilización, superar la normalización, prevención y combate. Y ahí es interesante porque vamos a tener la mirada tanto desde los judiciales como desde la sociedad civil. Pero básicamente es la pregunta, si soy un país de América Latina, que me quiero plantear de manera seria cómo afrontar estas problemáticas, qué debo hacer, cuál es esa receta, cuáles son esos pasos que tengo pensados a dar. Y ahí hago una especie de transición con la siguiente temática, que es un análisis ya de la decisión frente a la tipificación, que parecería que tanto la dogmática como los análisis que se dan en la realidad pareciera orientado a que se requiere esa tipificación específica, que de cuenta de la doble naturaleza, de corrupción y de violencia sexual, pues ahí tenemos también dos expresiones que van a ser fundamentales. Desde la experiencia de España, tal vez de los países que más se acercan a una normativa específica en esta temática, las reflexiones que nos va a estar haciendo Carmen, pero ya los pasos que ha ido dando Perú también, casi que en términos de diseño de política pública, pero uno podría decir más como esos pasos que ha dado para tomar una decisión seria de cómo debe ser la tipificación basándose en casos y basándose como en el contexto nacional. Se ha creado el grupo de trabajo interinstitucional y esa hoja de ruta pues que se diseñó para esa temática. La siguiente mesa nos muestra, o la siguiente temática, es que independiente de la tipificación, independiente de las decisiones de política criminal, los casos se presentan en la realidad y cómo con lo que tenemos hoy día en los marcos normativos existentes se pueda tener de manera integral estos casos, es decir, sea iniciando la ruta en anticorrupción o sea iniciando la ruta en alguna otra fiscalía que se considere más pertinente, pero cómo deben ser esos componentes que permitan que se está atendiendo de manera idónea los casos de sextorsión como delito anticorrupción y con las medidas de protección, los retos en términos probatorios y todos los demás componentes que implica esa doble naturaleza y que independientemente de estas discusiones más de política pública y conceptuales y o filosóficas, pues se enfrenta a una fiscalía en términos prácticos para atender. Entonces vamos a estar viendo esa mirada desde fiscalías y desde el Poder Judicial para aterrizar finalmente en una expresión específica de la temática como es el término de, en el marco de la trata de personas donde hay tantas vulnerabilidades que convergen en la víctima, muchas veces migrante, pobreza, entre otras interseccionalidades, pues se suma muchas veces ser la forma de pago de expresiones de corrupción. Entonces, cómo atender estas variantes específicas de lo que es la corrupción sexual en estos contextos de inclusive mayor vulnerabilidad. Entonces, esa es la agenda que nos espera el día de hoy, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias de antemano y sé que será una reunión muy, muy provechosa. Así que, feliz inicio de taller y creo que empezamos ya con la primera temática donde la doctora Aida va, la presidenta del capítulo de, la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Aida Tarditi, va a iniciar esta reflexión sobre el concepto de corrupción sexual y hacia dónde debe ir esta, esta temática en la región. Muchísimas gracias. Y te doy la palabra, Aida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por haber invitado a la Asociación Argentina de Mujeres Jueces. Con la corrupción sexual o sextorsión, ha pasado algo similar a lo ocurrido en el ámbito incluso de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la que los crímenes sexuales cometidos mayoritariamente contra mujeres durante mucho tiempo fueron invisibilizados por la ceguera de género o fueron considerados un crimen menor. La Asociación Internacional de Mujeres Jueces y su asesora principal, Nancy Hendry, acuñó el término sextorsión para describir una forma generalizada, pero a menudo ignorada, de corrupción que ocurre cuando personas en posiciones de autoridad, en cualquier ámbito, incluido el privado, buscan obtener sexo a cambio de algo que esté en su poder conceder o retener. La extorsión es una forma de corrupción en la que el sexo de moneda decape. ¿Qué es lo que caracteriza esta forma de violencia sexual mediante abuso de poder como una forma de corrupción en relación a los fundamentos de su criminalización? Primero hay que destacar que es una modalidad particular de corrupción. Desde el punto de vista de la filosofía moral, en general, alguna teoría a la que adhiero considera, digamos, que un fundamento para criminalizar la corrupción es porque tiene una ilicitud moral porque es una forma de deslealtad en relación a los deberes de un cargo o oposición de poder, aun cuando el sobornado acepte o pida un soborno para hacer algo correcto. En general, el delito arquetípico de la corrupción es el cohecho. El problema del cohecho es que está, digamos, fundamentado su criminalización tanto para el que recibe el soborno como para el que lo paga. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro derecho argentino. Y ocurre en muchas legislaciones. También hay legislaciones o sistemas en los que no se acepta la defensa de extorsión por parte de quien aparece como sobornante, como es el caso del Código Penal de Estados Unidos, del Código Penal modelo. Esto sería inadmisible para la sextorsión, porque la mujer sobornante, sobornante entre comillas, es una víctima de abuso de poder. Lo que nos lleva al punto siguiente. La sextorsión es también una modalidad de extorsión. Utilizando aquí la palabra extorsión no en el sentido típico, sino como una modalidad coactiva intimidatoria. Para los países en cuyas legislaciones no se encuentra previsto el soborno coactivo, se considera un problema complejo distinguir entre corrupción y extorsión, cuando quien paga el soborno es amenazado o coaccionado por el sobornado. La diferencia es muy importante porque si es corrupción, quien soborna es punible, si es extorsión o coacción, es víctima y no es punible. Una perspectiva plausible de la filosofía moral es hacer una distinción de carácter normativo para distinguir la corrupción de la extorsión o de la coacción. Desde este argumento normativo hay que considerar la extorsión siempre que la amenaza implique el anuncio de un mal ilegítimo porque no hay obligación de soportarlo. En cambio, si hay obligación y se paga, debe considerarse la corrupción. Esta distinción es válida cuando se trata de la diferencia entre cohecho y la sextorsión o corrupción sexual. Si hay obligación de soportar este anuncio de un mal que no es ilegítimo y se paga, aunque se pague con sexo, eso no es sextorsión. Podrá ser soborno, activo, o podrá ser una forma de explotación, pero no sería sextorsión. En cambio, si se trata del anuncio de un mal ilegítimo, entonces, que se tiene que pagar para no ser soportado, entonces eso sería sextorsión. Por ejemplo, J es una inmigrante ilegal que ha obtenido un turno para regularizar su situación, ya que cuenta con todos los requisitos. Es atendida por el funcionario X, de quien depende el trámite, y le manifiesta que solo dará curso a su solicitud si se acuesta con él. Esa situación es diferente a esta otra. J es un inmigrante ilegal que es detectada en una inspección a un taller de costura por el agente X, quien le comunica que debe detenerla, pero que si se acuesta con él, informará al fiscal que no encontró ninguna irregularidad. En el primero de los casos tendríamos sextorsión, en el segundo no, de acuerdo a esta diferencia normativa para llamar amenaza al anuncio de un mal ilegítimo. ¿Aplica la sextorsión a la corrupción privada? El concepto, la conceptualización amplia que ha hecho la Asociación Internacional de Mujeres Juezas incluye la corrupción también en el ámbito privado. Sin embargo, no todos los países de nuestra región tienen contemplada la penalización de la corrupción privada. De no incluirse la corrupción privada dentro de la sextorsión, las ofensas quedarían comprendidas solo en los delitos en contra de la integridad sexual, lo que la reduce a un conflicto entre privados. En cambio, si se trata de corrupción, se trata de un asunto público y político. Al tratarse de un asunto público y político, se modifican las reglas de persecución penal también. La exclusión, a su vez, de la sextorsión en el ámbito privado dejaría lagunas de punibilidad para la corrupción, no para los delitos sexuales, pero sí para la corrupción. Otro aspecto para caracterizar la sextorsión es que siempre, indefectiblemente, tiene que ser una modalidad de violencia sexual, porque este componente es esencial para considerar la sextorsión como una criminalidad que afecta mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres y que también puede afectar a población LGTBQ y a varones. Para el concepto de violencia sexual, nos parece que puede utilizarse el que ha manejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Castro versus Perú de 2006, donde tomó este concepto extraído también de los tribunales internacionales y de la Convención Belén-Dópará. Ese concepto es que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Este concepto es muy importante porque desapega el concepto de violencia sexual de la violencia sexual que está contemplada penalizada. La diferencia de estas ofensas sexuales con la sextorsión es que en esta involucra siempre un quid pro quo, ya que sí, solo sí, a través de una conducta de parte, de una conducta sexual, aunque no sea tipificada como un delito, de una conducta sexual no consensual, de parte de la víctima hacia el autor o hacia un tercero indicado por el autor, ella obtendrá algo que debería obtener legítimamente. Es una criminalidad expresiva de la violencia de género, no solo porque la violencia sexual es paradigmática como violencia de género, y porque además el autor se coloca en una doble posición de poder, en su condición de varón y en su condición de autoridad o de persona en posición de poder en el ámbito privado. Como organización de mujeres hemos trabajado por una conceptualización desde nuestra comisión, pero sería deseable que el concepto desde luego se extendiera a las personas LGTBQ y a los varones. ¿Qué diferencias tiene esta corrupción sexual o sextorsión con otras manifestaciones de violencia sexual próximas? Por ejemplo, con el acoso laboral sexual. El reciente convenio de la OIT 190 del 21 de junio de 2019, que nuestro país está en tránsito de culminar el proceso legislativo para ratificarlo, adopta una definición amplia de violencia y acoso laboral. En su artículo 4a, define como tal un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos que se manifiestan de una vez o en forma repetida y que comprende, ya estoy terminando, el acoso sexual y que incluye el acoso sexual. Como tiene un ámbito protectorio amplio, no se solapa con la sextorsión porque no requiere el cui pro quo. Lo mismo ocurre con el chantaje sexual. El chantaje sexual, últimamente utilizado por medios telemáticos por el cual se amenaza con difundir imágenes y con eso se obtienen mayores, tampoco requiere el cui pro quo que caracteriza a la sextorsión. Con esto, entonces, termino mi intervención y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Aida. Muy importante reflexión. Ciertamente un importante punto de partida para todo lo que viene. Simplemente dejar en la atención este elemento del cui pro quo casi como esencia para definir si nos encontramos o no en un caso de corrupción. Y eso quisiera conectarlo con las reflexiones que seguramente hará Alejandra Mangano en relación con otras situaciones de corrupción sexual, como es cuando la mujer es solo esa moneda de pago. Entonces, ¿cómo nos encontramos frente a otro tipo de escenarios? Susana Castañeda, entre las sentencias que levantó en el marco de Perú, una de ellas hacía referencia a un policía que proponía actos sexuales a una mujer que acababa de capturar con un hurto, hurtando en flagrancia. Entonces, digamos, todos esos otros componentes que pueden ser corrupción sexual, aunque no sean corrupción, pues es importante entender. Entonces, gracias por darnos ese marco conceptual frente a la sextorsión que definitivamente nos deja estos otros debates también abiertos. El siguiente tema es ya la construcción de una política, partiendo de estas nociones, de esta concepción. Entonces, ¿cómo nos planteamos una agenda de construcción de política pública en esta temática? Y ahí voy a darle la palabra a Devia Ferreira y a Soledad Genari para que cada una, pues, desde su perspectiva nos cuenten ese cómo abordar esta temática tan relevante. Gracias. Gracias, Ana Linda. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias por escuchar a Aida, que ha dado una clase como siempre en este tema y ha planteado muchos de los temas que estamos discutiendo desde Transparencia, porque Ana Linda mencionaba bien, empezamos a trabajar, bueno, personalmente hace muchos años, pero con Transparencia y Eurosocial desde el 2018, con talleres en la región, y cada vez hemos avanzado más tanto en generar información que antes era prácticamente inexistente, como en avanzar en qué política pública se puede hacer o qué es lo que podemos hacer cuando queremos enfrentar o tratar de solucionar el tema. Y lo primero que tratamos de hacer fue transformar en acto una cosa que veníamos reclamando, que era la necesidad de información desagregada en materia de corrupción, en materia de afectación de género, en materia de impacto diferenciado de corrupción en función del género, y entonces incorporamos en colaboración con ONU Mujeres a nuestro barómetro de corrupción, que es una herramienta distinta del índice de percepción de corrupción, que es el más conocido nuestro, pero el barómetro no apunta a formadores de opinión o expertos empresarios, sino que es una encuesta real en los países y todos los países que participan por lo menos tienen encuestas de más de mil casos por país. O sea que realmente abarcamos un gran escenario. La primera vez lo hicimos en Latinoamérica precisamente y ahí resultó la cifra que Annalina mencionaba. Una de cada cinco personas decía que había sido víctima de esa extorsión o del pedido de un acto sexual o algo relativo con el sexo a cambio de un servicio público esencialmente y también encontramos no solo la calidad de víctima sino el conocimiento de un caso. Pero además preguntamos cuál es su sensación social, cuál es su percepción y el 71%, 71% de la población encuestada dijo que consideraba que había casos en su país respectivo de sextorsión ocasionalmente. O sea que no resultaba una cosa tan extraña como aparentemente algunos querían considerar. El problema que también detectamos es que esos casos no se denuncian. ¿Y por qué no se denuncian? Primera causa los denunciantes creen que es más eficaz una denuncia hecha por un hombre que por una mujer cuando se está denunciando corrupción que tiene más efecto que no cae en saco roto. Segundo tema específico para sextorsión es la doble victimización porque el que denuncia como víctima de un caso de sextorsión en muchas sociedades es estigmatizado más allá de la falta de creencia o de aceptación o de confianza en lo que se está denunciando. Y esto nos plantea problemas específicos a resolver en materia de política pública. Nosotros a esta altura hemos repetido las preguntas en otras regiones del mundo. Mañana vamos a anunciar hacia Pacífico que es muy interesante como se imaginarán pero también hicimos la pregunta en Norte de África y Medio Oriente y la cifra resultó exactamente la misma el 20% de la población encuestada decía que había sido víctima o conocía un caso en el último año o sea que la pregunta es bastante estricta. En ese caso la percepción de que hay sextorsión generalizada en vez de ser el 71% es del 47% o sea que la sociedad en general tiene otro tipo de percepción sobre estos casos y estoy hablando del Medio Oriente con lo cual la situación de la mujer es muy distinta o bastante distinta de la que presentan los países latinoamericanos y tenemos un caso específico de un país en Zimbabue nuestro equipo estudió particularmente la situación en el país y 57% de las mujeres entrevistadas dijo que había tenido que pagar con su cuerpo para acceder a sus derechos para acceder a un lugar para un hijo en una escuela a una cama o un caso que me impresionó mucho el de una mujer que quería acceder a la visita a su marido en una prisión y obviamente el guardia cárcel le exigió pagar una coima y esa coima la propia mujer dice yo no tenía otra cosa valiosa que yo misma esas fueron sus palabras y obviamente tuvo que aceptar la sextorsión que desde el punto de vista de la corrupción y esto es importante no afecta todos los casos de corrupción sino lo que llamamos nosotros la pequeña corrupción la corrupción uno a uno del funcionario que está en posición de poder y puede garantizar un derecho o amenazar con no dar ese derecho pero no se da en la gran corrupción que ha sido tan extendida en nuestra región cuando se trata de gran corrupción y tenemos a los grandes empresarios por un lado o a los grandes poderes económicos y por el otro las máximas autoridades de un gobierno da lo mismo si la dueña de la empresa es una mujer o un hombre ahí no hemos encontrado nunca un caso de sextorsión ¿por qué? porque en realidad es difícil abusar de un poder porque están muy parejos en situación de poder en cambio en la pequeña corrupción hay un desbalance que le permite a uno abusar de esa situación versus el otro en la relación de intercambio me ha parecido y nosotros usamos la definición de la Asociación Internacional de Mujeres y trabajamos con Hendrik también en nuestros estudios y encuentros me ha parecido muy interesante la presentación que ha hecho Aida porque el problema que enfrentamos es que cuando hablamos de sextorsión con el concepto de la Asociación Internacional de Mujeres nos encontramos con el hecho de que en muchos países la sextorsión está regulada pero no en conexión con los casos de corrupción entonces se produce una mezcla de abusos harassment y violencia de género y corrupción y entonces eso no contribuye a generar claridad en lo que estamos exponiendo por eso creo que todos los que estamos en el tema deberíamos aquilatar esa definición de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para trabajar en torno a eso que tiene como decía Aida muy bien un elemento central que es el porque ese intercambio es de la esencia de la corrupción y tiene que si vamos a hablar de los casos de corrupción donde la moneda de cambio no es financiera sino que es un acto sexual no un favor sexual otra cosa que tenemos que corregir no se trata de favores porque acá hay coacción hay un acto sexual o alguna actividad vinculada con lo sexual a cambio de algo y ahí me parece interesante que discutamos algo que mencionó Aida también que es que es el cuo del quid pro cuo porque necesariamente tiene que ser una actividad legal o algo a lo que la parte víctima digamos tenga derecho o puede ser como en los casos de corrupción la posibilidad de acceder a un beneficio ilegal por parte de quien está envuelto en la corrupción ese es un tema central para tratar en corrupción cuando uno paga puede pagar para acceder a un derecho pero también puede pagar para acceder a un beneficio ilegal entonces estas dos situaciones hay que analizarlas muy bien desde el punto de vista de la tipificación del delito un tema central desde el punto de vista de cómo trabajar culturalmente el tema para generar políticas públicas adecuadas es modificar la concepción y la tipificación de la corrupción como un delito de carácter financiero o económico ese es el tema central si los códigos penales contemplan las figuras de corrupción una o varias figuras pero en el intercambio lo que se intercambia es un valor económico tenemos un problema porque hay que hacer una gran interpretación legal para poder llegar a que también un acto sexual puede ser considerado un pago de coima o un caso de cohecho y demás y la otra cuestión muy importante y la legislación es parte de la política pública es lo que mencionaba Aida cómo se va a considerar al pagador de la coima digamos a la víctima de la sextorsión porque en corrupción como línea general no estoy hablando de la tipificación estoy hablando de la figura de la corrupción para nosotros es tan responsable el que pide como el que paga el que sugiere como el que ofrece las dos partes son responsables nosotros siempre decimos la corrupción es un tango hace un palta dos para bailar bueno me parece que cuando entramos en el campo de la sextorsión hay un componente tan intrínseco al derecho humano y a la integridad personal que habría que revisar el concepto en materia de política pública qué hacer más allá de la legislación que yo creo que es central tipificar adecuadamente tener una legislación adecuada obviamente hay que cambiar los canales de denuncia los canales de denuncia de corrupción en general pero más en los casos de sextorsión tienen que ser adecuados para medir el distinto impacto que la corrupción genera cuando se trata de mujeres o de varones y tenemos casos reportados en nuestros centros de asistencia legal anticorrupción que tenemos en más de 70 países del mundo y estamos recogiendo especialmente los casos de corrupción para armar una base de datos comprensiva de esto tenemos casos de varones también sujetos a ese tipo de extorsión o de corrupción sexual y en Argentina hay una denuncia de los últimos días involucrando a un gobernador de una provincia por parte de dos varones que han sido víctimas o sea los canales adecuados para la denuncia la protección de los denunciantes de los casos de sextorsión es clave no siempre funciona bien eso lo tenemos que regular obviamente también debemos prever la asistencia física o psicológica a las víctimas de sextorsión porque no es el mismo caso de aquel que tiene que pagar una suma de dinero para acceder a un beneficio ya dijimos lo de políticamente de política legislativa en materia de criminalidad cuáles deberían ser a nuestro juicio los lineamientos generales y obviamente creo que desde el punto de vista del acompañamiento de la política pública hace falta generar más información de la que se tiene hace falta en general información desagregada sobre el impacto de género de la corrupción en cualquiera de sus formas hace falta concientizar a los operadores de justicia sobre las particularidades del caso y no solo adaptar las normas procesales sino también los procedimientos prácticos por eso celebro que Annalinda haya incluido ese aspecto práctico en este evento obviamente hay que generar campañas de información a la ciudadanía sobre los derechos en muchos de los casos donde hemos detectado falta de denuncia además de la estigmatización que algunos mencionan había gente que no tenía idea que podía denunciar un caso semejante no saben ni dónde ir ni cómo ir muchas veces llegan a nuestros centros ALAC simplemente porque somos sociedad civil y no somos la policía o el ministerio público o una comisaría de la mujer en todo caso así que hay que informar a la ciudadanía en eso y hay que seguir trabajando internacionalmente porque la presión a nivel nacional es importante pero este es un tema de acción colectiva lo que se ha logrado en la región de avance de poner el tema en la agenda aunque nos queda mucho por andar es el producto de trabajo colectivo de la sociedad civil de la comunidad de donantes de Naciones Unidas y por eso es que en el G20 la sociedad civil y transparencia que lidera los grupos anticorrupción en el G20 viene insistiendo con la incorporación del tema lo mismo tenemos una oportunidad estupenda con la UNGAS del 2021 la asamblea general dedicada a la sesión especial dedicada a anticorrupción se pueden hacer recomendaciones transparencia internacional lo ha hecho poniendo el acento en el tema de género esa es una oportunidad que viene y que todos deberíamos recoger así que bueno lo dejo ahí para conversar después entre todos a ver qué podemos avanzar muchas gracias gracias Delia Soledad bueno muchísimas gracias Ana Linda excelente tener de antes agradecer a la intervención de Delia realmente impactante y también bueno de mi querida Aida que hoy compartimos este espacio bueno la verdad que quiero agradecer a Eurosocial este quiero agradecer también a la red americana de fiscales contra la corrupción y bueno a todos los los actores que hacen posible este encuentro que me parece sumamente rico a mí me gustaría comenzar yo voy aquí a a plantear un tema que bueno yo lo titulé es extorsión y políticas públicas un binomio que acarrea numerosos desafíos legales culturales y sociopolíticos porque convengamos que hay un componente nosotros hemos tenido en Neuquén el debate por ejemplo de juicio por jurado la ampliación de juicio por jurado los delitos contra la administración pública y siempre desde el sector político hay resistencia a este tipo de cambios por distintas razones por distintas cuestiones pero me parece que hay que pensar mucho en el aspecto cultural y sociopolítico como recién refería por ejemplo Delia yo tomé un pasaje voy a medir el tiempo tomé las 13.58 pero me tomo dos minutitos por los agradecimientos así que yo tomé un pasaje del documento base que habla de que la sextorsión tiene dos caras una como delito asociado a la corrupción y el otro como violencia de género cuando hablamos de violencia de género a mí me parece sumamente importante señalar esta cuestión la categoría la perspectiva de género como categoría de análisis al momento de hablar de violencia de género y esto tiene que estar presente en cualquier debate o sea la perspectiva de género como categoría de análisis y esto nos lleva a anteponer ante cualquier duda ante cualquier consulta ante cualquier propuesta dos cuestiones estructurales una es que la mujer porque recién hemos debatido precisamente todos estos aspectos la mujer por el solo hecho de ser mujer ya carrea desventajas estructurales desigualdades estructurales y asimetrías de poder lo cual por supuesto la coloca para cualquier tipo de análisis como sujeto pasivo como sujeto activo eventualmente en las nociones clásicas justamente como recién hablaron de los delitos que hoy encuadrarían quizá es muy importante tener en cuenta digamos esta visión la perspectiva de género como categoría de análisis insisto en este punto al momento de analizar cualquiera de estas conductas hechos o lo que querramos tipificar yo aquí planteo que justamente hay un documento que es de un doc que dice que históricamente se ha perdido la posibilidad por ahí de plantear en algunas convenciones precisamente estas cuestiones que están vinculadas con la sextorsión o la corrupción sexual ¿por qué? porque en ese momento todavía no se hablaba y porque ya de por sí representaron un avance el tema es que hoy tenemos estas convenciones entonces aquí yo concluyo una primer cuestión si hablamos tomando el documento base como delito asociado a la corrupción y a la violencia de género vamos a tener como dos grandes esquemas normativos que hay que eventualmente revisar para ver eventualmente en una agenda regional cómo se compatibiliza aprovechando que estos son documentos por ejemplo convencionales regionales más allá de sus aplicaciones sus reservas y las cuestiones particulares de cada país entonces tenemos que por un lado ya al hablar de violencia de género aplicamos la SEDA o Violendo Pará en rasgos generales y la Convención Interamericana contra la Corrupción ¿qué pasa aquí? la Convención Interamericana contra la Corrupción como bien han señalado y como señala este documento por supuesto y como se han señalado en todas las intervenciones incluso en encuentros anteriores no prevé este tipo de conductas no las tiene de alguna manera dentro de lo que sería el ecosistema el ecosistema regulador con enfoque de género como categoría de análisis por supuesto que no ahora bien si nosotros revisamos la Convención que es un poco hoy lo que le comenté a Ida durante la mañana vamos a encontrar que hay un montón de aspectos que son perfectamente aplicables porque precisamente la palabra corrupción más allá de que tiene que ser definida para poder incluir este tipo de conductas dentro de un delito de corrupción contiene muchísimas variantes que justamente más allá de que como dijo Odelia y ya también lo había remarcado en otro encuentro anterior no es correcta la terminología favores sexuales pero por ejemplo en el trazado de la Convención Interamericana en las definiciones se habla precisamente por ejemplo dentro de las conductas de favores sin embargo hay un enfoque bastante importante no sólo en la definición que claramente habla de funcionarios públicos función pública por lo cual dentro de lo del concepto de la IAJW quedaría por afuera digamos de la aplicación en el ámbito corporativo privado pero ya yéndonos y siniéndonos sólo al ámbito público tiene una terminología amplia más allá de que no es una convención con enfoque de género eso lo quiero resaltar porque trabajar en una agenda regional justamente de políticas públicas donde la política pública es una oportunidad para marcar las prioridades y esas prioridades que después se pueden traducir en ejes estratégicos y principios para todo un bloque que tiene un problema común me parece muy pero muy importante señalar que hay cuestiones que no fueron gestadas o elaboradas con enfoque de género y que quizá dentro de esta política pública sería importante tener como objetivo revisar para poder incorporar y no estar todo el tiempo como recién decíamos buscándole la vuelta como decimos a veces los argentinos el buscarle la vuelta muchas veces significa impunidad y para la víctima tiene otro canal muy pero muy importante la impunidad para la víctima es un factor yo digo destructivo de su estado psíquico y para eventualmente el agresor y aquí me refiero a agresor porque mayoritariamente estamos hablando de un delito diferenciado con una discriminación específica hacia la mujer para el agresor es una señal de impunidad y la impunidad justamente es un vehículo para que esto se reproduzca sistemáticamente doy como ejemplo esto solamente como disparador en el artículo 13 en medidas preventivas dice propone a los estados considerar la aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales destinadas a creer mantener y fortalecer y enumera una serie de acciones bastante genéricas que para mí se aplican perfectamente por ejemplo los incisos del 1, 2, 3, 5 yo después voy a compartir el documento pero por ejemplo en el inciso 1 habla de que las medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos en la gestión pública entonces hay que decirlo esta suerte de hecho o conducta afecta especialmente la credibilidad y la integridad por supuesto de los funcionarios públicos después por ejemplo otra cosa y yo lo digo como disparador para poder aprovechar el tiempo y no voy a alcanzar a repasar toda la convención la convención dice que solo es aplicable a actos de corrupción y aquí extraemos dice la presente convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción o sea ya dice que actos de corrupción de alguna manera abarca entonces ahí ya tenemos una limitación de lo que sería formal y a su vez sustantiva porque solo va a considerar corrupción a las enumeradas en el artículo por ende habría que eventualmente ir considerando la posibilidad de revisar este tipo de instrumentos tan angulares yo puse vemos entonces desde el punto de vista ontológico que ya el artículo 1 al momento de decir a qué se va a aplicar y enumerar taxativamente está marcando un enunciado y está marcando digamos una definición sustantiva y material de qué conductas van a estar reguladas y ahí vamos a definir si esto está incluido o no pero por ejemplo vamos al inciso A donde ya se definen estas conductas y este es el único ejemplo que voy a dar porque me quedan tres minutos analicé todos dice el requerimiento o la aceptación directa o indirecta esto yo sé que es conocido por todos y todas los que integramos este panel pero es de alguna manera esto de pensar y repensar que hay que hacer un ejercicio revisionista con perspectiva de género como categoría de análisis de todas las normas fundamentales y sobre todo regionales como dijo Ana Linda si estamos pensando en una agenda regional entonces retomando este punto dice el requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público a una persona que ejerza funciones públicas perdón o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dadivas favores promesas ventajas para sí para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas vemos aquí que como concepto genérico cuadra pero ¿qué pasa? ahí por ejemplo en favores repito lo de favores sexuales que refería Delia no es una terminología apropiada porque en realidad hablar de favor de hacer un favor sexual es desde una vertiente que está bastante digamos que estigmatiza a la víctima es la víctima la que hace el favor ¿no? entonces más allá de revisar la terminología revisar la enumeración revisar la aplicación yo fui revisando todos los artículos desde la aplicación cómo adaptar la legislación interna hay que tener en cuenta que la convención permanentemente habla de delitos tipificados o sea que esta convención se aplica a delitos tipificados entonces ese es otro tema que yo de alguna manera pongo en la mesa humildemente porque obviamente es una convención muy conocida muy trabajada pero en definitiva durante toda la convención se habla de favores promesas o ventajas distinto por ejemplo del caso de China donde la corrupción solo es intercambio por dinero en este punto ¿no? deja fuera esto después estuve leyendo por ejemplo el caso desde Honduras México donde existe este tipo de conductas en alumnas de escuelas de edad muy pero muy pequeñas donde tienen este tipo de requerimientos para poder acceder a calificaciones o sea si empezamos a analizar la discriminación la interseccionalidad que requiere este tipo de análisis es muy pero muy profundo para terminar cómo se relaciona esto con una política pública por qué hablar de políticas públicas y las políticas públicas ¿qué son? bueno por supuesto desde el punto de vista teórico según la CEPAL son soluciones específicas para manejar asuntos públicos muchas veces dicen las políticas públicas son como el second best ¿no? es como decir hay un objetivo mayor y vamos a elaborar una política pública para regular algo específico en este punto creo que es fundamental para mí discernir primero si vamos a considerar esto como un delito de género que afecta especialmente a las mujeres ya sea como agravante o como hoy lo estuvimos conversando también con Aida analizar si puede ser un agravante analizar por supuesto la tipificación y que si es en un contexto de violencia de género un agravante esto lo planteo así pero para una política pública necesitamos por supuesto un diagnóstico luego diseñarla implementarla y seguirla para ver si eso esa estrategia funcionó en Argentina tenemos una legislación que obliga a dictar una política pública pero hoy tenemos un plan solo un plan 20-22 no hay una política pública integral por ende como conclusión y aquí me permito leer la conclusión que más allá del plan 20-22 que es el plan habría que pensar en una política pública regional con un plazo razonable más allá de las gestiones de gobierno y esto quizás es muy utópico que de forma sistémica abrace metodológicamente este fenómeno que es un tipo de violencia de género que por su falta de regulación específica con enfoque de género e interseccionalidad cae en la impunidad patrón estatal que vehiculiza su reproducción sistemática y por otro lado la necesidad de una política pública integral fue advertida por ejemplo en el leading case en la materia que es campo algodonero o gonzález donde justamente en el plazo de este leading case se condenó al estado de méxico a dictar o a diseñar una política pública integral de violencia contra la mujer por razones de género entonces me parece para mí que tendríamos que eventualmente si pensamos en una agenda regional diseñar una política base diseñar una política base pero de protección integral e incluyendo esto o hacer este aporte porque obviamente este es un grupo específico y eventualmente cuando se diseñe una política pública integral a nivel nacional tener a nivel regional preparado justamente este aporte para que sea integrado a una política pública integral me parece que eso sería fundamental porque obviamente no solo está ausente en las legislaciones sino que por supuesto en las políticas públicas así que bueno yo dejo esto planteado y muchísimas gracias y traté de respetar el tiempo Gracias Soledad ciertamente entre las dos han dado un paquete muy importante de acciones simplemente para hacer el wrap up de esta discusión tan interesante la construcción de una política pública bueno partiendo de estos que mencionas que tienen que ser integral usted destacaron se puede decir un pack de cuatro cosas uno la información que sigue siendo el gran problema como lo destacaba Delia y aunque se produce en términos sobre todo de análisis pues falta falta todavía sobre todo a un nivel más operativo tal vez o sea en percepción tenemos tenemos inclusive el levantamiento de casos pero esa información cuando se pone la denuncia muchísimos países no la tienen diferenciada por género y tú hablabas de una cosa muy importante Delia y es que creo que se ha destacado poco y es el hecho que la desestimación de los casos y esto lo veíamos en contextos como en Chile en Guatemala en las distintas talleres donde decían mira los casos las denuncias que ponen las mujeres son más desestimadas no está tan medido y hay que medir porque es una realidad que se ve se intuye pero no está suficientemente estudiada y la denuncia y en la denuncia venía un paquete importante todo el tema pues de canales de denuncia tú mencionabas los anlacs todo el tema de protección de denunciantes Chile tiene un un proyecto de ley a Castangélica que nos puede un poco contar cómo eso va se hizo una primera aproximación a cómo debía ser un enfoque de género en el tema de protección de denunciantes desde la persona que denuncia la naturaleza de la ofensa las represalias es decir toda esa transversalización que es fundamental todo el tema de medidas de protección a víctimas que eso se traduce también en términos probatorios que seguramente Andrea nos va a estar hablando de eso y todo el tema de la tipificación se reitera un poco lo que ya nos anticipaba Aida de la importancia de ese quid pro quo frente a cuando nos referimos a sextorsión pero entonces nos vienen otras manifestaciones de corrupción sexual y Susana Castañeda un poco nos ha mostrado casos de abuso de poder tráfico de influencias y este de pago en el contexto de trata donde la mujer no es sujeto de la relación corrupta sino meramente objeto entonces digamos son otras problemáticas que también se terminan poniendo de presente y Soledad nos hace también un recorrido sobre la importancia de la perspectiva de género como categoría de análisis y también de herramienta porque digamos cuando uno cuando adelanta la investigación de este tipo de casos la perspectiva de género es una herramienta que también hay que aplicar en la investigación y eso cómo se traduce en términos prácticos entonces digamos que aquí tenemos un pack desde lo que es la información la denuncia la tipificación y la construcción de una política integral que nos ha dejado esta mesa así que muchísimas gracias y creo que hay muchos elementos con los que continuar el debate voy a darle la palabra a los representantes del tercer tema principalmente acá acompañándonos Carmen Lamela ella es magistrada del Tribunal Supremo de España que hará unas reflexiones ya más aterrizadas en lo que es los elementos para hacer la tipificación penal y el OIMUNIDE que nos va a estar hablando de la ruta hacia una tipificación de este tipo en un país de América Latina la experiencia peruana entonces bienvenidos ambos y Carmen te doy la palabra muchas gracias muchas gracias bueno buenos días a casi todos vosotros y tardes a pocos porque aquí ya se está haciendo de noche mientras vosotros todavía estáis casi al inicio del día lo primero quiero dar las gracias a todas las instituciones participantes y especialmente a Eurosocial y a Ana Linda por haberme invitado a esta actividad sobre corrupción sexual no me voy a exceder mucho del tempo de presentación y de agradecimiento por lo limitado del tiempo comienzo entonces con la exposición una de las funciones básicas del derecho penal es evitar delitos es importante por supuesto que el responsable de un hecho criminal sea condenado pero también es igual o más importante ver los delitos que se han podido evitar como consecuencia de esa regulación penal en las actuales legislaciones hemos constatado sobre todo en los países de América Latina que existen serias dificultades para asegurar una eficaz persecución de las conductas que integran el delito de sextorsión y lo que es más importante para lograr asistencia y justa reparación de las víctimas unas legislaciones simplemente no lo contemplan otros lo contemplan como cohecho como acoso como prevaricación y ninguna de ellas lo contempla como un delito independiente por ello parece necesario revisar las normativas nacionales pero siempre teniendo en cuenta que no debemos perder de vista la perspectiva de la víctima porque en definitiva la víctima con independencia de que haya otros posibles sujetos pasivos del delito la víctima persona es la principalmente afectada por este tipo de delitos se trata por tanto de adecuar o de lograr una adecuada sanción de este tipo de conductas pero no solamente esto sino también visualizar un problema latente en la sociedad donde resulta especialmente perjudicadas las mujeres y sobre todo cuando su poder adquisitivo es muy bajo desde luego en una regulación de este tipo de delito no partimos de cero existen convenciones a nivel internacional algunas de las cuales ya ha mencionado Soledad y también tenemos la jurisprudencia escalar regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proceder a una tipificación del delito lo primero que tenemos que tener muy claro es el concepto del delito y su naturaleza que entendemos por delito de sextorsión aquí lo ha expuesto de manera muy amplia y muy detallada Aida me remito ya a lo que ha dicho ella y precisamente esta definición que ha elaborado la Asociación Internacional de Mujeres Jueces es la que yo he tomado como punto de partida para la exposición que quería realizar de ella se destacan que para básicamente para encontrarnos ante un delito de sextorsión tiene que haber tres condiciones básicas en primer lugar un abuso de autoridad el perpetrador utiliza el poder que se le ha confiado en beneficio personal el qui pro quo del que ya hemos hablado y también y fundamental una coacción psicológica porque la sextorsión se basa en una presión coercitiva no es una violencia física es una coacción de carácter psicológico en cuanto a la naturaleza de este delito también se ha hablado ya bastante de ello se puede ver como un delito de corrupción por supuesto que es un delito de corrupción desde el momento en que existe un abuso del poder en el cual una persona se beneficia y abusa de ese poder en beneficio propio y en perjuicio de otra persona como delito de corrupción el problema que se plantea es si vamos a tomar en cuenta solamente la corrupción pública o también la corrupción privada la corrupción pública quizá es la más la más clara es dentro de la de la administración el funcionario que se abusa de esa función que le ha sido conferida o de la autoridad que le ha sido conferida cometería un delito de sextorsión y es donde tendríamos menos problemas el problema que se plantea si vamos a ampliar este delito de sextorsión al sector privado y dentro del sector privado existen distintos tipos de relaciones algunas de ellas como ya anticipaba parece que es difícil que se produzca este tipo de delitos me refiero a lo que normalmente consideramos como delitos de corrupción en el sector privado son los delitos relativos a la corrupción en los negocios o al mercado de consumidores en este tipo de delitos es verdad que los sujetos están en igualdad de poder y parece que es difícil que exista este tipo de delitos pero yo me planteaba el caso de dos empresas efectivamente con mucho poder las dos y resulta que la ejecutiva de una de las empresas tiene que conseguir un contrato de la otra empresa a esa ejecutiva le han dicho ya en su empresa que depende de que la empresa sobreviva depende de que no haya regulación de empleo de que consiga ese contrato esto es conocido por la otra empresa con la que va a contratar el directivo de la otra empresa puede aprovechar esta situación y solicitar determinados favores sexuales a la directiva de la empresa que quiere el contrato y en este caso si podríamos pensar que hay un delito de sextorsión lo que pasa es que son casos contados en muy pocas ocasiones de hecho en el código penal español el delito de corrupción en los negocios existe la posibilidad de que la moneda de cambio sea un beneficio de cualquier naturaleza y dentro de esta cualquier naturaleza estaría también la contraprestación sexual en ese tipo de intercambio y hay una tercera posibilidad que es la corrupción que se produce en la relación de carácter privado a menor escala me estoy refiriendo a las universidades a los colegios siempre por supuesto privadas o también a un hospital privado donde se hace depender la obtención de una inscripción en una determinada universidad o la obtención de una calificación o en el caso del hospital la prestación de un servicio privado para una persona para la persona solicitada o bien próxima a ella a cambio de ese factor sexual quizá esta última relación se identifica más con un delito propio de abuso o agresión sexual con prevalimiento quizá en este caso podríamos evitar el factor corrupción pero eso de todas formas debería delimitarse muy claramente antes de proceder a la tipificación de este delito por otro lado es un delito contra la libertad sexual nato atenta contra la libertad sexual de la víctima como también nos anticipaba Soledad pero también es un delito contra la mujer porque es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad existente entre hombres y mujeres y en este sentido es una violencia contra la mujer si bien tampoco tiene por qué ser un delito netamente contra la mujer como ahora analizaré al efectuar las consideraciones en base a todo esto me permito hacer una serie de consideraciones tras una serie de reflexiones que he realizado y sin intentar dar ningún tipo de solución simplemente plantear una serie de problemas básicos que se nos pueden plantear al abordar la tipificación de este tipo de delitos lo primero de todo es la necesidad de que toda regulación que se realice como ya decía antes debe realizarse desde la perspectiva de la víctima arbitrando mecanismos que cubran sus necesidades pero si esto es así nunca se podrá olvidar tampoco el menoscabo de los derechos y garantías de los inculpados cualquiera que sea la decisión que se adopte de regularlo dentro de los delitos de corrupción o bien como un delito independiente o como un delito contra la libertad sexual o como un delito de violencia de género hay que tener en cuenta una serie de premisas en primer lugar que existe como hemos visto una diversidad de bienes jurídicos afectados por tanto hay que hacer una reconsideración y hay que considerar que el bien jurídico debe ser abordado desde una óptica de la pluriofensividad si lo consideramos como un delito de corrupción nos estamos fijando únicamente en que el afectado es la administración si es una corrupción de carácter público pero nunca se debe olvidar que el particular también tiene derecho a no ser perturbado en sus derechos como consecuencia de ese comportamiento legítimo si lo consideramos como un delito contra la libertad sexual exclusivamente estamos evitando también el castigo como corrupción que también es corrupción y también el tercer bien jurídico protegido si lo consideramos como un delito contra la mujer es la dignidad de la propia mujer también hay que tener en cuenta cómo se va a tipificar este delito si es un delito de simple actividad o de un delito de resultado si consideramos que la acción típica se consuma simplemente con la solicitud del favor sexual estaremos ante un delito de simple actividad si por el contrario estimamos que no que debe concederse ese favor que se está solicitando estaríamos ante un delito de resultado en España la parte que tenemos legislada la tenemos desde luego considerada como un delito de simple actividad porque es una forma de castigar a la vez el factor corrupción y el factor libertad sexual si simplemente la solicitud de acción del favor es delito y si además se produce esa relación sexual pues también se produce un concurso de delitos que está expresamente así previsto por la ley y que deberá dar lugar también a la condena por el delito sexual que se hubiese cometido abuso agresión sexual o el delito que fuese otra de las cuestiones a tener en cuenta es la consideración de quienes van a ser los sujetos activos y pasivos de este delito el sujeto activo es bastante fácil dependerá si es corrupción pública privada o las dos podrá ser solamente el funcionario público o bien cualquier persona el sujeto pasivo en principio si lo que queremos proteger es la libertad sexual y en este caso de la mujer como persona más vulnerable quizás nos estamos dejando fuera a una serie de colectivos o de personas que son igualmente dignas de protección es el caso de ya se ha mencionado antes del colectivo LGTBIQ es también el caso de menores de incapaces incluso de hombres que simplemente que están en una situación de vulnerabilidad por razón del sexo de la etnia o de la clase social a la que pertenezcan quizás en este caso lo más conveniente sería que el sujeto pasivo pudiese ser cualquier persona y estimar que como además puede ser un delito de género establecer un tipo de agravación en caso de que la mujer sea el sujeto pasivo también debemos plantearnos aunque sé que en distintos en algunos sistemas legislativos la responsabilidad civil no se regula junto con la penal dentro del código penal no es el caso de España que regulamos y juzgamos conjuntamente las acciones la civil y la penal sé que esto es una seria dificultad en una serie de ordenamientos pero en todo caso creo que deberíamos plantearnos que se fije siempre una indemnización del perjuicio a favor de la víctima pero de la víctima persona como directamente perjudicada nos comentaban en Chile en el taller que hubo en Cartagena de Indias perdón en Chile no en Perú hace más de un año que al ser un delito con recorrupción solamente se fijaba indemnización creí por lo menos yo entender a favor de la administración quedaría fuera el sujeto pasivo más perjudicado por ese hecho sería la persona o en su caso la mujer también sería conveniente plantearse el tema de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado como mal consecuencia como mal perdón como mal funcionamiento de los servicios que se están prestando o bien en atención a una culpa ineligiendo o en vigilando y también debería plantearse la incidencia que puede tener este tipo de conductas en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellas legislaciones que también está contemplada la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo que creo que estaremos todos de acuerdo es que sea cual sea la regulación que se haga esta tiene que ser una regulación integral porque todo cambio normativo tiene que ir acompañado de medidas de prevención de este tipo de delitos de intervención eficaz para sus víctimas y también de unas importantes políticas de sensibilización y junto con ello también tiene que haber una reforma procesal o dentro del proceso no solo deben ser revisadas los códigos penales sino también las leyes de procedimiento los códigos procesales ya que es necesario revisar el procedimiento judicial para procurar una protección real y eficaz de la víctima frente al agresor también para procurar una investigación eficaz y rápida de este delito para adoptar medidas rápidas y efectivas frente al perpetrador y para proporcionar recursos de carácter económico como puede ser justicia gratuita a las víctimas de este delito que generalmente son personas que tienen un poder adquisitivo muy bajo y por último que siempre que toda modificación legislativa también vaya acompañado de medidas de protección y acompañamiento reforzado a las víctimas dentro del proceso precisamente para evitar la segunda victimización dentro del proceso y con esto acabo mi exposición no sé si me quedan algunos minutos porque si me quedase algún tiempo haría una breve exposición de la regulación que tenemos sobre este delito en España no sé si tengo tiempo puedo utilizar un minuto bueno como nadie me terminó pero un minuto más para claro simplemente en España tenemos regulado simplemente la solicitación de favores sexuales por funcionario como un delito contra la administración en caso de que se produzca el resultado se facilite ese favor estaría también habría un concurso de delitos entre un delito contra la administración y un delito contra la libertad sexual se establece la responsabilidad penal subsidiaria de la administración y bueno y también está acompañado de una serie de normas procesales en relación con lo que antes he mencionado y está en trámite una ley orgánica de garantía integral contra la libertad sexual donde se abordan también la posibilidad de acudir a todo este tipo de medidas de intervención de carácter público y de políticas de sensibilización en el caso de la corrupción en los negocios ya he comentado antes también que como moneda de cambio se prevé también una contraprestación de carácter sexual cabe dentro de este delito y quizá lo que más desprotegido quede es el sector privado a menor escala de tipo universidad tipo hospitales porque en este caso solamente se castiga a través del delito cometido contra la libertad sexual que suele ser una agresión sexual o un abuso sexual con prevalimiento bueno en síntesis esto era lo que las reflexiones que quería realizar y con ello termino mi exposición muchas gracias 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 Carmen por ese análisis jurídico penal tan exhaustivo y tan nos deja ciertamente muchos temas de debate le voy a dar la palabra a Eloy Munibe para que continúe con el tema y allá y luego pues hacemos reflexiones gracias gracias Ana Linda no sé si me pueden permitir el compartir pantalla por favor ahora sí gracias bueno entre todo muchas gracias por la invitación para mi honor desde aquí desde Perú darles un cordial saludo es un panel de lujo sin duda con todas las exposiciones que nosotros hemos escuchado hasta el momento así que muy contento de estar parte de este esfuerzo conjunto bueno yo voy a hablarles un poco cuál es el abordaje de la corrupción sexual en el caso peruano simplemente voy a mostrar algunos datos no voy a detenerme mucho en ellos porque es importante reconocer por la existencia de un impacto diferencial de la corrupción en la función en función a lo que es pues el género derivado de las desigualdades y las relaciones de poder en términos políticos económicos y sociales lo que ha llevado sin duda que el caso de las mujeres sean básicamente poblaciones vulnerables en gran medida por las dificultades del acceso a servicios públicos por las dificultades de oportunidades que han producido pues severas consecuencias de desigualdad que por ejemplo aquí podemos ver nosotros en donde se nota una bajísima participación en el ámbito político estos datos son actuales 3.6% de municipios provinciales son liderados por mujeres y 7.6 alcaldías a nivel de gobiernos regionales no ningún gobierno regional que tenga un liderazgo del lado de mujeres que es una situación bastante preocupante 14% de mujeres entre 15 a 19 años ya es madre y se encuentra embarazada o se encuentra embarazada perdón y en el área rural esta cifra es mayor todavía hay diferencias salariales en similares puestos hay menor participación en el trabajo profesional en el ámbito público en fin esto no grafica pues sencillamente el conjunto de desigualdades y la necesidad de que debamos enfocarnos para atender este problema a nivel de políticas y legislación relacionada Perú cuenta con ratificaciones y es parte de diversos programas y declaraciones que están en el ámbito justamente de gestionar estos problemas tenemos ya lo han mencionado nuestras expositoras por ejemplo la convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer también tenemos la convención interamericana para prohibir sancionar radical la violencia contra la mujer y muchas otras y en el ámbito nacional también tenemos un conjunto de orientaciones que establecen diversas previsiones por ejemplo voy a destacar principalmente esta que tenemos en el código penal que fue a consecuencia de algunas modificaciones que se dieron durante el 2017 y el 2018 donde se empezó a tipificar delitos de discriminación e incitación a la discriminación en el caso puntual se colocó como un agravante en los casos de funcionarios públicos también se tipificó el tema del acoso el acoso sexual el chantaje sexual difusión de imágenes y materiales audiovisuales o audios de contenido sexual y se modificó el procedimiento de sanción de hostigamiento sexual esto como un avance y la problemática obviamente que ya hemos visto hace un momento y que a pesar de tener este conjunto de normas de bastante desarrollo pues en el ámbito de la realidad todavía seguimos teniendo dificultades en lo vinculado a la corrupción pues básicamente Perú ha establecido esta definición desde lo que ha establecido la política nacional integral contra la corrupción mal uso del poder público derivado de obtener perdón mal uso del poder público y privado para tener un beneficio indebido que puede ser económico o no económico que puede generar además una ventaja directa o indirecta por agentes públicos privados o ciudadanos vulnerando principios deberes éticos normas y derechos fundamentales cuando se les pregunta a las personas de a pie acerca de cómo se entiende la corrupción pues encontramos estos ejemplos claros donde vemos por ejemplo esta es la encuesta que se realizó el año pasado donde participamos nosotros al momento del diseño y por ejemplo encontramos esta cifra de 36% de la población a nivel nacional de los encuestados obviamente que señalan que pedir un favor sexual un intercambio una contraprestación sexual a cambio de un trámite de un servicio considerado también corrupción y es una cifra muy importante porque anteriormente no se preguntaba esto y esto justamente la pregunta la necesidad de obtener estos datos ha hecho justamente visibilizar un problema de fondo y estructural que tenemos así mismo en el 2012 cuando se hizo también una encuesta de percepción sobre la corrupción con Proética e Ipsos se encontró por ejemplo este dato muy importante si una mujer es víctima de un soborno hay mayores probabilidades que le pidan contraprestación sexual y vean las cifras casi más de la mitad señala que en gran medida hay esta solicitud obviamente en el caso de los hombres también pero es en una menor medida en un 4% frente a un 52% a nivel de lo que son las estrategias que se han impulsado en la región en la cuarta cumbre de las Américas realizadas en Lima en el compromiso de Lima gobernadora democrática frente a la corrupción se estableció esto que vemos en pantalla promover la equidad de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal en nuestras políticas anticorrupción mediante un grupo de trabajo sobre el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres que activamente promueve la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales se destacó la necesidad de visibilizar justamente este problema y es aquí el inicio donde se empieza a generar un conjunto de acciones de diferentes frentes para empezar a trabajar la problemática específica de la vinculación de corrupción con género concretamente también a nivel de nuestra política nacional interior de lucha contra la corrupción establecida en el 2017 se incluyó como un enfoque básicamente en tratamiento de las acciones que se deben impulsar y los objetivos el enfoque social donde se reconoce pues una afectación diferenciada que obviamente profundiza brechas sociales enormes que tenemos y donde hay un impacto obviamente especialmente grave a nivel de lo que es violencia de género en el plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción pues se señaló también que la corrupción como un fenómeno complejo multicausal y multidimensional requiere principalmente de medidas estructurales orientadas no solo a construir una sola gestión pública basada en valores transparencia rendición de cuentas meritocracia sino también de reformas institucionales conducentes a revertir los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad ¿no? Esto está mencionado en nuestros principales orientaciones a nivel de política y de plan para ser atendido en el más corto plazo es así que nosotros tenemos un espacio de articulación para la toma de decisiones en materia de lucha contra la corrupción espacio además donde participa no solamente el sector público sino que participa el sector empresarial y la sociedad civil que se denomina comisión de alto nivel anticorrupción que es básicamente un ámbito de coordinación estratégica y en una de estas reuniones que tuvo la comisión de alto nivel anticorrupción específicamente en noviembre del 2019 del año pasado durante su 35a sesión se acordó adoptar medidas urgentes para enfrentar el impacto de la corrupción y este es un paso muy importante y lo es porque permitió básicamente colocar en agenda una agenda además vinculada obviamente en la lucha contra la corrupción el tema fundamental de poderle darle tratamiento a estos problemas diversos que encontramos en la exposición tanto de esas expertas que hablaron hace un momento se describen diversas situaciones y diversos contextos que debemos profundizar y debemos esclarecer justamente ese cúmulo de ideas y de falta de convenciones debido justamente a que es un fenómeno que tiene diferentes manifestaciones y además en esta sesión se alcanzó como un acuerdo crear un grupo de trabajo y este grupo de trabajo básicamente tenía como una de sus acciones proponer una norma un conjunto de normas en realidad y medidas para poder establecer por un lado lo que es la sanción de este tipo de situaciones donde se da un acto de corrupción vinculado a condicionamientos de naturaleza sexual sin embargo a pesar de tener esta primera aproximación este primer enfoque el grupo en realidad ha empezado a desarrollar más acciones porque finalmente estamos hablando del ámbito de la sanción del ámbito penal pero hay una gran problemática también desde el punto de vista de prevenir y generar mecanismos que eviten finalmente esto el código penal como en la última ratio pues pretende obviamente sancionar y reparar el daño causado y obviamente también evitar de alguna forma generar una situación en la cual se piense antes de realizar estos delitos ¿no? un efecto disuasivo sin embargo la gran parte del trabajo en realidad debe estar concentrada en el ámbito preventivo porque no deberíamos permitir generar situaciones de ese tipo ¿cuál fue la hoja de ruta entonces que establecimos? esta hoja de ruta en realidad no es una invención de este grupo de trabajo no es una invención de Perú sino básicamente se ha elaborado en base a recomendaciones formuladas inclusive por Transparencia Internacional en el 2019 que establecen desde el punto de vista de nosotros una ruta concreta y orientada principalmente a enfocar esta problemática desde diversos ámbitos no solamente del ámbito penal sino del ámbito principalmente de las políticas públicas y del trabajo articulado que debería generarse y el primer tema de la hoja de ruta es básicamente recopilar y analizar información desagregada por género sobre el impacto diferenciado de la corrupción aquí en el caso justamente en el seno de este grupo de trabajo en la idea obviamente de formular una propuesta normativa de inclusión de un tipo penal en el código penal hubo la necesidad de generar data data estadística que estaba de alguna forma perdida y diseminada en diferentes casos que no eran obviamente visibilizados porque la forma del enfoque en el cual se los abordaba estaba vinculada más bien a los tipos penales ya existentes en esa búsqueda de información se hallaron casos en el ámbito penal que describen situaciones obviamente que están vinculadas a esto que estamos analizando y que fue data importante no solamente para la formulación de la propuesta normativa que ahora voy a escribir sino también para tener en cuenta espacios vulnerables o riesgos que generan justamente estos actos y esto al final está o deviene principalmente en el ámbito de la de la administración pública peruana y del trabajo de la acción gubernamental en un proceso que actualmente estamos siguiendo que es la actualización de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción donde queremos hacer más evidente la necesidad de trabajar en este enfoque y obviamente en visibilizar algunas acciones orientadas justamente a reconectar en lo que es la recolección de información y asegurar procedimientos de interoperabilidad de esa información desagregada reconociendo obviamente esos impactos diferenciados así mismo actualmente nos encontramos en un proceso de la implementación de lo que se conoce como el índice de integridad pública que es básicamente una herramienta para poder medir precisamente el desempeño de las entidades pero también de obtener alguna información básica que no se ha tenido hasta el momento aparte de la información penal que les había comentado en materia de lo que son las investigaciones también se han encontrado casos vinculados al ámbito administrativo que se construyó conjuntamente con Servir y también hay información por parte que se elaboró conjuntamente con la policía así que es un primer peldaño que estamos dando en materia de generar esta recolección de información y que esperamos nosotros hacerlo de manera sostenida en el tiempo hay un proyecto también que no mencioné que no está aquí que es el vinculado a generar data abierta vinculada a la lucha contra la corrupción donde queremos hacer un especial énfasis justamente a esa información desagregada por género tenemos un proyecto nosotros hasta el próximo año en marzo que vamos a presentar una lista de datos abiertos favorables obviamente al control social a la participación donde queremos visibilizar obviamente información de este impacto desagregado para que obviamente se pueda tener mayores elementos y mayores posibilidades de mejora un segundo aspecto de esta hoja de ruta es reconocer y abordar formas de corrupción específicas y en este caso puntual sí ya en el campo de lo que les había mencionado se ha elaborado un anteproyecto que incorpore en el código penal el delito el delito de cohecho pasivo específico por medio de la gente corrupto sexual y esto de aquí ahorita se encuentra en un proceso en el cual va a pasar a la instancia ya de la comisión de alto nivel anticorrupción es decir se ha culminado el trabajo vamos a presentarlo nosotros en una próxima sesión de la comisión y obviamente eventualmente de la revisión que pueda suceder en este espacio va a ser enviado finalmente al congreso de la república como uno de los productos obviamente de este grupo trabajo que no es el único el tercero el tercer elemento de la hoja de ruta es apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política básicamente generando involucramiento en los esfuerzos anticorrupción que es muy importante y aquí se están desarrollando espacios de articulación en el ámbito académico en primer lugar para fomentar la investigación porque no hace mucho se hizo un análisis de la agenda de investigación en políticas públicas en el marco de lo que es el fenómeno de la corrupción encontramos muy poca información muy poco muy poco análisis acerca de estos casos y se está trabajando para generar ese ámbito académico conjuntamente con algunas entidades del ámbito privado y público y así mismo se está planteando diversas acciones de sensibilización y de promoción para asegurar obviamente que esta información pueda llegar y pueda estar accesible a cualquier miembro de nuestra sociedad el cuarto elemento del eje es crear mecanismos de reporte sensible al género y fortalecer la capacidad de las mujeres en el momento de reportar los abusos y aquí básicamente mencionarles que hemos implementado en el caso peruano la plataforma única digital de denuncias del ciudadano que es una herramienta que en el momento está todavía fulminando su fase de implementación pero la idea que tenemos aquí es básicamente estandarizar todos los mecanismos que tenemos en la institución pública a efectos de que el procedimiento sea sencillo y aseguren obviamente la protección de las personas que brindan alertas o brindan denuncias vinculadas a actos de corrupción una de las principales cosas que hemos notado nosotros y la información que hemos recolectado es que precisamente cuando se dan casos asociados justamente a esta situación de intercambio de favores sexuales o una contraprestación vinculada a corrupción ¿Puedes ir cerrando porque ya se ha pasado un tiempo si es tan amable? Eso es lo último no tengo una diapositiva más gracias solamente mencionar que lo que hemos encontrado en función a la información que hemos recibido es que lo que está pasando es que muchas veces las personas que sufren estos episodios en gran proporción y esto nos dice la información el 52% de las personas encuestadas señala que no se denuncia precisamente porque no existen los elementos necesarios para asegurar una protección de vida de esta situación bueno esto es básicamente el ojo de ruta que hemos seguido en Perú como ven no solamente estamos concentrados en la definición de un tipo penal específico sino que queremos aproximar el problema desde otros enfoques y obviamente lo importante de esto yo creo que es una cosa que puede quedar es vincularlo a procesos de elaboración y formulación de políticas que aseguren su sostenimiento en el tiempo gracias gracias tanto a Eloy como a Carmen por sus importantes presentaciones en términos ya concretamente de lo que es la tipificación penal Carmen nos daba unas claves muy interesantes en términos de los bienes jurídicos agraviados si es ofensivo si es de acto de resultado quién es el sujeto activo análisis frente al sujeto pasivo nos recordaba que no es un delito exclusivamente contra la mujer sino que tiene un sergo importante contra la mujer y en general de género entonces si veíamos agravante o no y temas muy sugestivos como el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Manuel hoy nos hacía un recuento de cómo se ha vivido esta experiencia de construcción de una posible tipificación en Perú creo que es clave acá algo que se dijo y es básicamente si es plurioofensivo implicaría necesariamente una construcción una tipificación propia porque las categorías existentes desde la corrupción de violencia o contra la libertad sexual o de género serían insuficientes si es que digamos se quiere abordar esa integralidad aprovecho ya digamos entrando y recordando que estamos bastante la verdad la verdad es que el tema es tan interesante y el debate ha estado tan interesante pero estamos con la agenda muy aprecada voy a hacer una introducción a las preguntas y es que es un debate que se dio precisamente en el marco de estos talleres en Chile y Angélica Torres de la Fiscalía de Chile nos trae esa pregunta para Carmen en el chat y es si ha existido enfoque de género en la jurisprudencia española al investigar y juzgar estos casos y ella trae esos sesgos estereotipos y prejuicios que pueden llevar a reflexiones tales como pudo negarse a tener el sexo y es que en Chile planteaban este debate es si para pasar un examen de conducción recuerdo el ejemplo Angélica la mujer tiene 100 dólares que le están pidiendo o el favor sexual en ese escenario se opta por decir por el favor sexual si está en un tema de esa extorsión o no y hay que ver esos sesgos de género o esos estereotipos que llevan a que la moneda de pago válida sea precisamente el favor sexual o el mal llamado favor sexual entonces es un poco esa reflexión que plantea Angélica para Carmen pero Angélica va más allá y es que dice igual pueden decir que se pudo negar a eso entonces digamos cómo reaccionar a ese tema es la pregunta que se plantea gracias Carmen bueno es que en España en concreto en este delito no tenemos ese problema porque como decía antes la simple solicitud del favor sexual por parte del funcionario ya es delito con independencia de que la mujer acepte o no acepte simplemente la solicitud ya es un delito contra la administración pública un delito de corrupción como decía antes si aparte se produce el favor es un delito de agresión contra la libertad sexual y ahí claro ahí ya habría que valorar si la mujer ha consentido o no ha consentido si ha consentido no hay delito contra la libertad sexual si no ha consentido pues puede haber un prevalimiento eso ya sería más cuestión de prueba que de otra cosa pero lo que se dice el delito contra la administración pública el delito de corrupción existe con la simple solicitud con lo cual no hay y en cuanto al tratamiento desde el punto de vista de género como no es un delito regulado como delito contra la mujer sino que el sujeto pasivo en España puede ser cualquier persona pues jurisprudencialmente no se ha tratado desde el enfoque de violencia sobre la mujer lo que sí os puedo decir es que la mayoría de los casos que nos han llegado por lo menos al Tribunal Supremo es problemas de mujeres normalmente inmigrantes con bajo poder adquisitivo y que ha sido por supuesto ellas nunca han sido condenadas han sido tratadas como víctimas desde el principio con un acompañamiento desde la policía junto con el jugado y junto con el hospital y el médico forense que tenían que analizar a la persona se le ha dado un tratamiento o es lo que se ha tratado de que la mujer tuviese esa ayuda ya desde el principio no sé si con esto contesto a la pregunta ¿puedo intervenir? Sí, claro Angélica ¿cómo estás? Muchas gracias por la respuesta Carmen claro es que estaba pensando que como nosotros no tenemos ninguna tipificación específica acá también el cohecho es de ver actividad pero como tiene contrapartida el soborno se materialice o no se materialice voy a tener a la víctima posiblemente como sujeto activo del delito de soborno entonces es complejo ¿qué hacemos con ella? yo lo primero que se me ocurre es pensar que se puede eximir de culpa de culpabilidad perdón a través de fuerza irresistible miedo insuperable pero sin enfoque de género eso es complejo y llevarlo a otra categoría a una justificante es más complejo aún y ni hablar de eximir de tipicidad entonces por eso lo estaba pensando desde esa vereda de ah pero ella se pudo negar ella pudo pudo haber hecho otra cosa sin enfoque de género me parece que es difícil configurar esa circunstancia pero claro tenemos significaciones distintas sí pero desde el punto de vista de la víctima siempre o sea en un caso en que ella no se pudo si ella se pudo negar está participando en el cohecho si ella no se pudo negar por lo que sea por su situación por su estado psicológico ahí sí podría intervenir el estado de necesidad nosotros en España de todas formas en el delito de cohecho sí tenemos una excusa absolutoria cuando la cuando el el particular que ha intervenido en el cohecho denuncia dentro de los dos meses siguientes a que se haya producido la actividad queda exento de culpa no sé si lo tenéis algo parecido en Chile pero en este caso se podría también acudir a esto pero sobre todo yo creo que sería aquí más un problema de pruebas si la mujer actúa en estado de necesidad y si no pues a lo mejor es que no merece ser protegida como víctima en un hecho que has podido evitar porque ahí no existe esa cohección psicológica esa coacción psicológica perdón de la que hablábamos y de la que habla la Asociación Internacional de Mujeres Jueces Sí, gracias Carmen elementos importantes esto que destacas la presión psicológica quid pro quo abuso que viene de la construcción que ha hecho la Asociación de Mujeres pero ciertamente también nos muestra que hay mucho más que ver ¿no? a profundidad y que las opciones pues varían también dependiendo de los marcos normativos y precisamente esas rutas de política pública y ya específicamente frente a la tipificación que se tendrían que dar si es que se quiere emprender un camino específico frente a la tipificación de la sextorsión si no hay más preguntas y gracias Angélica por tu intervención que es un análisis muy importante a propósito Angélica está recién sacando un artículo que va a ser publicado prontamente sobre este tema estaremos ahí a la espera Angélica no sé si hay algo más y si no no veo manos levantadas entonces yo voy a dar la mano también en aras del tiempo al siguiente taller perdón al siguiente tema que es precisamente la ruta de atención del caso ya en 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 un contexto específico imaginémonos que tenemos una denuncia como la tiene independiente de estas discusiones como como se debe atender un caso de esta naturaleza de manera integral y aquí nos están acompañando Susana Castañeda magistrada jueza provisional de la sala penal transitoria de la Corte Suprema de Perú y Andrea Garmendia ya es procuradora de la de la PIA Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal lamento mucho recordarlo del tiempo saben que esa parte me da mucha pena pero tratar en aras de de los que faltan todavía de cumplir estrictamente así que gracias te doy la palabra Susana a ti está sin micrófono Susana si es que está ya lo que pasa es que como está el tema cuatro presentado me había generado un poco de confusión bien buenos días este Borja Ana Linda y todos los demás digo buenos días en España ya es este de noche Carmen Lamela un gusto verte de nuevo y compartir contigo yo veo que hay muchos avances en torno a los avances a los eventos de Buenos Aires que se llevaron a cabo el 2 y el 3 de abril de 2018 luego cuando estuvimos en Cartagena de Indias y en Perú y ahora por el coronavirus nos encontramos virtualmente debatiendo sobre estos temas miren las las intervenciones anteriores han sido muy específicas muy puntuales a mí me interesa mucho el tema de la tipificación del delito los aportes que ha hecho Carmen Lamela tienen mucha coincidencia con la forma como se viene trabajando el caso en Perú es un delito de mera actividad lo tenemos dentro lo estamos trabajando como delito de cohecho no tenemos la excusa absolutoria que hablaba Carmen sin embargo desde el primer momento en que Perú conoció estos casos y yo puedo decir que es pionero en estos casos porque la primera sentencia que se dio fue en el año 2000 imagínense ustedes y precisamente contra un juez superior de Ancash este juez había solicitado dinero y favores sexuales a la esposa de un litigante para favorecerlo en un proceso entonces se le dio una pena de 12 años de pena privativa de libertad y la corte suprema la rebajó a 10 no hemos tenido los problemas que se plantean de que de todas maneras la denunciante tendría que ser incluida en el proceso porque como quiera que el cohecho necesita de un elemento que corrompe y ella también tendría que ser incluida en ello no porque al igual que ocurre en España aunque no lo tengamos este por un tema de jurisprudencia es que si una mujer va y denuncia un hecho de manera oportuna se lleva a cabo el operativo correspondiente por la fiscalía pues que sería totalmente irrazonable considerarla encima como una persona que va a ser sujeto activo del delito de cohecho activo no podría ser entonces no se considera en esos casos y eso lo hemos resuelto hace muchísimo tiempo bien el tema que nos convoca muy rapidísimo y está probada la relación entre corrupción y género yo creo que también al igual de lo que lo han dicho las compañeras es un es un delito que tiene un carácter de violencia de género donde podríamos incluir el tema de identidad de género recientemente Perú ha tenido una sentencia de la corte interamericana el caso Rojas Azul Azul Marín Rojas se llama y entonces podríamos incluirlo en este contexto deberíamos considerar que hay una discriminación interseccional y eso tiene que jugar un papel muy importante en el modo en que nosotros tanto los fiscales como los jueces y todo el sistema de justicia tiene que enfrentar estos casos si consideramos este es un delito plurioofensivo y lo digo porque en Perú todavía no se lleva a cabo la tipificación correspondiente la reforma que han dicho pero para nosotros no es problema lo trabajamos como cohecho desde siempre el único problema que lo mencioné en Cartagena de India fue de que cómo es posible que la víctima directa que es la mujer no pueda tener acceso directo al proceso y que tenga incluso el pago de una reparación civil ese sí sería un problema que me parece que tenemos que resolver bien entonces les decía que esta discriminación interseccional va a permitir que al abordar los casos y teniendo en consideración que lo tenemos como un tema de corrupción como un tema de violencia de género y como un tema que ataca la libertad sexual entonces podríamos perfectamente traer la jurisprudencia tanto de lo que establecen los órganos de protección del sistema universal como del sistema interamericano hacia nuestras investigaciones y en ese sentido cuando una mujer llegue a denunciar un caso de abuso de autoridad por parte de la administración pública en este tipo de delitos entonces la obligación que surge por parte de nosotros es tener en consideración la debida diligencia y la debida diligencia por parte de fiscales y luego también por parte de nosotros los jueces hay que entender que estamos ante un sistema acusatorio si el fiscal no nos presenta una denuncia adecuada con suficientes evidencias efectivamente nosotros iríamos al fracaso porque no tendríamos cómo resolver el tema entonces como obligaciones concretas que ya ha establecido la comisión interamericana como la corte interamericana en casos en que han hecho mención las personas que han hablado antes que yo por ejemplo sería adelantar la investigación de manera oportuna que debe ser completa e imparcial también tendríamos que hacer una investigación por parte del ministerio público dentro de plazos razonables la ventaja que se tiene y que debería promoverse en este procesamiento de casos es tratar de incentivar y promover la denuncia por parte de las mujeres y efectuar como se hace en el caso de la fiscalía anticorrupción de perú los famosos operativos revelación en los cuales se permite que la persona que va y denuncia en este caso siempre ha sido las mujeres puedan tener implementos ocultos en el cuerpo para poder grabar las conversaciones que tiene con la persona que le pide los favores sexuales en segundo lugar también cuando esta persona va se puede llevar a cabo un seguimiento hacer unas diligencias donde se vayan grabando los hechos que van ocurriendo y entonces cuando pasa esas circunstancias donde hay tanta evidencia lo que hace la persona que es denunciada lo primero que hace es solicitar un mecanismo de terminación anticipada del proceso hemos tenido casos de terminaciones anticipadas o cuando llega al momento en que se va a llevar a cabo el proceso penal en juicio oral se someten a conclusión anticipada y entonces eso permite para ellos obtener una rebaja de pena pero para el ministerio público y para el poder judicial obtener de parte de esa persona que ha sido procesada una condena bien también es importante que abordemos me parece Ana Linda en este escenario el tema del rol de la prensa porque lamentablemente cuando ocurren estos casos se produce mucho tema de morbo por parte de la forma en que se presenta la denuncia y claro siempre están los estereotipos contra las mujeres en el sentido seguramente que ella provocó que ella hizo tal cosa cuando necesariamente los temas no son así entonces habría que el ministerio público afinar sus mecanismos para ver cómo esa información se va a presentar hacia la población para generar como dijimos hace un momento canales de denuncia efectivas pero a la vez respeto de la identidad de la persona que denuncia estos hechos es importantísimo que se guarde la debida reserva de la identidad de la víctima ¿para qué? para que ella pueda denunciar estos hechos que de todos modos afectan la dignidad de la persona pero que es necesario que se conozcan y me parece también que debiéramos aún cuando por ahora no tenemos un tipo en el caso peruano que nos nos lleve a tener un delito plurioofensivo pero tendríamos que quizás jurisprudencialmente estamos ya tratando de hacerlo considerar en estos casos puntuales a las víctimas como víctimas directas aparte del Estado de la administración pública y tener derecho a la reparación civil es importante también que se dé un apoyo psicológico concluido el proceso porque hay situaciones muy especiales que se han ocurrido en nuestro caso por ejemplo siempre recuerdo aquel tema donde se hizo un operativo y la fiscalía le dijo que fuera al hotel a la persona que se iba a encontrar con un magistrado que le había solicitado a encontrarse con ella y resulta que cuando ella va e ingresa al cuarto del hotel y tenían que haber ingresado para poder filmar lo que había ocurrido la persona que atiende en el hotel simplemente no quería dejar a los miembros del órgano de control entonces claro imagínense la exposición a peligro que se le dio a la persona que quería establecer que esta persona le estaba pidiendo dinero perdón le estaba pidiendo un favor sexual a cambio de poder liberar al esposo entonces son casos muy difíciles donde nosotros tenemos que tener una sensibilidad social a toda prueba y en ese caso pienso que tanto los fiscales la propia policía que también ayuda en estos casos como nosotros los jueces tenemos que actuar de un modo diferente en relación a otros temas entender que este es un tema vinculado mucho a violencia de género a violencia sexual y por lo tanto podríamos traer todos los elementos que ha tenido la comisión y la corte interamericana para poder procesar estos casos ahora también es importante que haya conexión una relación directa entre el ministerio público con los órganos de control disciplinarios ¿por qué? porque muchas veces las personas no van a la fiscalía sino que van a denunciar estos hechos ante el órgano de control de cada disciplinario de cada institución y puede ser que el tema lo manejen como una situación de un ilícito disciplinario cuando en efecto esto tiene un contenido penal y entonces es necesario establecer esas relaciones de coordinación para que se pueda pasar inmediatamente los actuados hacia el órgano del ministerio público para que lleve a cabo toda la investigación bien yo he visto que solamente nos han dado siete minutos y medio creo que el tiempo ya se nos ha vencido pero sí yo creo como última reflexión de que es necesario que se tipifique un tipo penal de manera autónoma que se considere que es un delito plureofensivo y que afecta bienes jurídicos ya Carmen Lamela lo ha explicado muy bien yo comparto la posición que ella ha expuesto es la que nosotros en el sistema anticorrupción venimos aplicando y sí yo pienso que aún cuando se establezca un delito plureofensivo es importantísimo que ese delito quede dentro del marco de competencia de las fiscalías anticorrupción y de los jueces especializados anticorrupción porque la experiencia ha demostrado que es necesaria la capacitación y aún cuando pueden decir no ya salió del ámbito la administración pública no son competentes para ellos no hay ningún problema porque a través de una resolución administrativa se puede dar competencia para que conozcan este tipo de casos bien eso es todo Ana Linda y eso es todo a todos ustedes muchas gracias gracias Susana por tus reflexiones le doy la palabra a Andrea Garmendia gracias Andrea buenas tardes agradezco la invitación y saludos a todos de manera generalizada para poder cumplir con el tiempo asignado les voy a compartir pantalla bien bueno como punto de partida en Argentina no se encuentra tipificado el delito de corrupción sexual y lo que encontramos es que incluso hasta la información que se provee por medios oficiales por canales oficiales como pueden ser los sitios web de algunos organismos oficiales es bastante confusa la definición que se da sobre lo que sería la sextorsión y se lo alude generalmente más bien a los casos de sexting seguidos de extorsión ese como primer punto de partida lo segundo que observamos es que los casos que llegan y que se judicializan tienen que recurrir a un cóctel de delitos para poder configurar o abarcar la totalidad de las variantes que va presentando el hecho que tienen que analizar e investigar y vemos que las distintas modalidades como se puede observar en esta pantalla donde hemos hecho una consulta rápida por bases abiertas acerca de los últimos casos registrados es que se dan tanto en el ámbito laboral de la administración pública como en cuestiones de contexto de trata de personas como también en cuestiones de contexto de encierro de personas como también por ejemplo con la posibilidad de aquellas personas que requieren el acceso a planes sociales como para dar algunos ejemplos Otro de los aspectos que vemos es que haciendo un análisis sobre las encuestas de victimización que se han hecho en el país la última que tenemos es un trabajo de campo que se hizo en el año 2016 por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo demuestra el alto grado de lo que se denomina cifra negra en cuanto a los casos que no se denuncian y se destaca que por ejemplo en el tipo de los delitos violentos el menos denunciado es la ofensa sexual donde solo registra el 12,5% de los casos Entonces nos planteamos cómo abordar estos casos Como es un fenómeno de intersección de corrupción y de género necesitamos construir una intervención que sea abarcando esta mirada amplia y para ello recurrimos a determinados principios como por ejemplo el enfoque interdisciplinario y especializado La ruta de atención de los casos debe integrar la perspectiva de género la mirada anticorrupción y sus estrategias específicas de investigación concluyendo la investigación penal con la administrativa y debe incorporar a la víctima del hecho garantizando sus derechos Para ello el abordaje de estos casos requiere interdisciplinariedad a lo largo de todo el proceso desde la recepción de la denuncia el desarrollo de la investigación en la estrategia de litigio y en la solicitud de sanción y reparación También requiere de la conformación de equipos especializados a los efectos de poder abarcar las particularidades que tienen estos casos En el ámbito del Ministerio Público en Argentina por ejemplo contamos con la dirección de acompañamiento de víctimas de políticas de género unidades especializadas de violencia contra las mujeres la Procuraduría de Trata y Explotación entre otros También tenemos dentro de estos principios la intervención y exhaustividad y proactividad en la investigación ¿Qué significa esto? Que frente a la denuncia debemos actuar de manera oficiosa sin dilaciones exhaustiva agotando la totalidad de los medios legales con los que contamos y proactiva impulsando la acción sin minimizar la gravedad de los hechos denunciados Para las medidas de investigación y probatorias debemos tener en cuenta la amplitud probatoria que rige para los casos de violencia contra las mujeres que nos permite incorporar criterios de valoración probatorias libres de estereotipo de género y promover diversificación de estrategias y recolección de elementos probatorios que refuercen los testimonios de las víctimas En hechos cometidos al amparo de la privacidad como suele suceder en los casos de sextorsión este principio es fundamental para poder acreditar el contexto y las circunstancias en los que se dieron los hechos y así poder fortalecer la acusación En relación a la investigación de la conducta de funcionarios públicos debe tenerse en cuenta la normativa y los procedimientos que le son aplicables así como articular la investigación penal con la administrativa La mirada experta consideramos nosotros desde la Fiscalía Anticorrupción es fundamental para poder aportar las herramientas específicas de investigación administrativa así como los criterios de atribución de responsabilidad y establecer las posibles ramificaciones de la conducta del funcionario dentro de la estructura a los efectos incluso de no descartar que se trate de un hecho único sino que forme parte de una estructura o de una ingeniería que esté naturalizada dentro del lugar del desenvolvimiento de la administración pública En aquellos casos en los que ambas esferas confluyan desde el Ministerio Público debemos lograr la coordinación de la causa penal con el sumario administrativo que es una herramienta que permite aportar con mayor agilidad elementos de prueba a la causa penal También en la tramitación de eventuales no debemos descartarlas de tramitar eventuales medidas cautelares que permitan que aquel o aquella persona que ha sido beneficiada por ejemplo con un plan social no lo pierda a producto de haber formulado la denuncia o tenerlo como represalia sino que lo pueda preservar ya que se le otorgó legítimamente solo que el funcionario ejerció coactivamente contra ella violencia a los efectos de obtener un beneficio propio espuriamente Entonces por eso consideramos que también no debemos descartar poder recurrir a las herramientas que nos ofrecen las medidas cautelares También debemos contemplar los derechos de la víctima Sabemos lo costoso que puede ser para una persona denunciar este tipo de hechos y luego tener que transitar el proceso penal Por eso esta ruta de abordaje debe estructurarse previendo la garantía de los derechos de víctimas y tender a su reparación ¿A qué nos referimos con esto? Me refiero al trato digno humanitario y especializado disminuyendo al mínimo posible las molestias que genere el proceso y la revictimización Por ejemplo evitar tener que recurrir al testimonio constante de la víctima tratar de hacerlo de una manera ordenada prevista pergeñada con anterioridad para no tener que estar molestándolo de una manera recurrente evitar el contacto con el denunciado en las instancias procesales garantizar un espacio privado para la toma de la denuncia y para las declaraciones Esto a modo de ejemplo También proveerle información para que esté anoticiado que esté enterado cómo transcurre el proceso cómo va avanzando la investigación en qué situación se encuentra el denunciado También darle participación a lo largo del proceso Por ejemplo evaluar la posibilidad si es que se puede llegar a constituir como parte querellante o como un actor civil que también tenga la posibilidad de poder examinar los documentos y las actuaciones aportar información y pruebas y ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción También proveerle de protección a su integridad física a lo largo de todo el proceso a su grupo familiar pero también a los testigos que eventualmente hubiera citado esta persona como que fueran de su interés Esta es una manera de darle una tranquilidad de manera integral para que pueda transitar lo más tranquilo posible el proceso penal Ahora ¿Qué objetivos estratégicos nos planteamos en una investigación de esa extorsión? A partir de las herramientas que estuvimos repasando hasta recién entendemos que debemos orientar la investigación para poder lograr inscribir los hechos en un contexto y en un contexto institucional y en cuanto al rol que juega el funcionario investigado para poder valorar las conductas y las pruebas resulta fundamental en este punto garantizar una actuación libre de estereotipos de género que puedan obturar la investigación por ejemplo que nos llevara a minimizar la gravedad de los hechos o culpabilizar a la víctima o descreer de su testimonio o juzgarlo por su comportamiento moralidad sexual o cualquier otra característica personal también conocer quién es la víctima adoptando un enfoque interseccional esto nos va a permitir comprender las distintas formas en las que múltiples discriminaciones pueden confluir en un hecho generando mayor vulnerabilidad y exclusión reconocer especiales condiciones como su edad la clase social la condición migratoria la etnia la identidad de género la orientación sexual discapacidad situación de explotación sexual entre otras que confluyen con la vulnerabilidad por género es fundamental para plantear medidas especiales de protección por riesgos específicos que puedan existir procesales por ejemplo en la toma de declaraciones y de valoración de prueba asimismo reconocer cómo juegan las particularidades y vulnerabilidades de la víctima en la relación con el denunciado debemos contar con información sobre el denunciado es primordial porque esto nos va a permitir determinar las especiales condiciones del funcionario denunciado el alcance qué significa la conducta que él desplegó el régimen normativo y procedimientos que le resultan aplicables sus atribuciones y jerarquía recabar antecedentes de denuncias por corrupción y por violencia de género en sede tanto judicial como administrativa que pudiera registrar y establecer cuál es la relación que tiene con la víctima esto entre otras también proprender a conseguir una resolución del caso ajustado a la gravedad a qué nos referimos con esto en estos casos corresponde que los criterios para establecer la sanción y para atribuir agravantes y atenuantes también sean con una mirada de género con perspectiva de género con el objeto de que la sanción impuesta no sólo sea adecuada y proporcional al tipo de derecho sino que además tenga en cuenta los deberes estatales de promover la lucha contra la violencia de género prevenir su repetición y reparar a las víctimas así como garantizar que el propio Estado a través de sus agentes no sean reproductores de estas violencias además una de las particularidades que también tenemos que tener en cuenta es que al momento de estar en la causa penal debemos solicitar la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos y que ello quede asentado en la administración pública en definitiva y a los efectos de poder cumplir con el tiempo que me fue asignado consideramos que en lo que hace a la obligación asumida por nuestro Estado para promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción no debemos dejar de lado el respeto por los derechos humanos porque si no haría que nuestra lucha sea ilegítima gracias muchas gracias Andrea muy riguroso ejercicio desde el punto de vista de los enfoques o sea partiendo de los enfoques la interdisciplinariedad la especialización la proactividad para que no sean investigaciones víctimas centradas los derechos de las víctimas todo el paquete frente a la víctima y como lo destacaba también Carmen frente a los derechos del investigado muy riguroso tu análisis muchísimas gracias así como Susana nos ponía de presente todo el tema de la debida diligencia de reforzar que ya un poco lo anticipaba Soledad también esto nos nos trae que no solamente la perspectiva de género o el enfoque de género sino la importancia del enfoque de derechos humanos acá es fundamental y volvemos al punto traducirlo a herramientas en la investigación y en todo el proceso Susana nos ponía de presente el papel de la jurisprudencia en la construcción también de cómo atender este tipo de casos y frente a la realidad de Perú donde por ejemplo la víctima no es reparada sino que al contrario tiene se da esas reparaciones para la entidad como es un delito contra la administración pública entonces la reparación baja a la entidad que se ve agraviada pues el rol que puede tener la jurisprudencia construyendo o mejorando pues esa respuesta jurídico penal todas las reflexiones que se han dado frente al consentimiento de Delia lo trajo Aida lo trajo todos esos temas muy importantes que parecieran traducir al contexto anticorrupción todos los debates que se dan en los delitos en relación con la violencia frente al consentimiento de la víctima entonces hacer ese puente y traernos un poco también esos análisis acá y en qué medida en el ámbito anticorrupción tienen eco tienen un efecto en este lado y ambas tanto Andrea como Susana han destacado la importancia de los órganos de control disciplinarios Susana contaba este tema que hay en Perú la OCMA donde se dan elementos de flagrancia tienen policía judicial especializada y una serie de casos se han descubierto de esa manera pero ojo no perdiendo de vista los derechos de la víctima porque en estos en este tipo de medidas investigativas pueden también verse vulnerados sus derechos entonces gracias a ambas por esas reflexiones le doy la palabra a Alejandra Mangano que va a focalizar la temática en el contexto de corrupción y trata de personas muchísimas gracias gracias bueno muchas gracias Ana Linda gracias también a Borja a la red de fiscales anticorrupción de la IAM y también un saludo especial a Aida Tarditi y a Soledad Genari que son presidenta y secretaria general de AMHA que es una asociación de mujeres juezas argentinas a la que tengo el honor de estar asociada ya hace unos años así que muchas gracias y un honor participar con ustedes bueno mi pregunta es una pregunta que viene a complementar o a pensar los alcances acerca de la tipificación del delito de extorsión sexual que como bien vimos en todas las presentaciones es un delito que en particular en la Argentina no está regulado pero que en varios países de la región tampoco lo está y entonces la pregunta es si puede existir un mercado acerca de la extorsión sexual es decir si puede existir un negocio de la extorsión sexual y bueno la respuesta está en la propia práctica y en los hechos que nosotros como fiscales podemos ir viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país la realidad es que existe como bien decíamos la situación en la cual la mujer es obligada o forzada o compelida a realizar un acto sexual a cambio de un favor o de un derecho muchas veces que tiene como ciudadana pero existen también casos en donde esa transacción ese quid pro quo se da entre dos personas ajenas a la relación sexual que se está negociando y este es el caso muchas veces de las víctimas de trata en particular de las víctimas de trata sexual pero no solo en este ámbito es decir no me gustaría solo reducirlo esto porque hemos tenido algunos casos de trata en contextos de explotación laboral en donde también se ha visto este tipo de utilización de las víctimas en contextos de explotación entonces básicamente lo que lo que sucede o la contextualización que uno podría hacer es que en el marco de una explotación sexual muchas veces los tratantes los explotadores convienen con funcionarios públicos la realización de servicios sexuales mal llamados servicios sexuales o los que nosotros aquí en Argentina también mal llamamos los pases en donde las mujeres en situación de prostitución son entregadas a funcionarios públicos para que de manera gratuita es decir a cambio de poder generar un contexto una seguridad en la realización de estas conductas ilícitas sean quienes realizan estos mal llamados favores entonces este primer contexto que es el más extendido y que suele darse durante la etapa de acogimiento y explotación en lo que es el proceso de trata de personas que se inicia con la captación y el transporte es la figura digamos o es la mecánica más extendida que nosotros encontramos pero también hemos encontrado en los contextos de transporte o traslado evidencias y esto lo puede bien decir Ana Linda acerca de la posible utilización de las mujeres víctimas para facilitar el ingreso a un país que tiene restricciones migratorias más elevadas o controles migratorios más estrictos la pregunta creo yo desde mi perspectiva incluso más interesante es si puede la extorsión sexual ser una finalidad en sí misma de la trata de personas es decir si puede existir como objeto final de la trata de personas la extorsión sexual al final del camino y hay dos casos que creo yo uno se da en el ámbito público y otro se da en el ámbito privado que nos sirven como para empezar a pensar en esta posibilidad cierta es decir la explotación sexual no ya como un intercambio de dinero o sea como lo que conocemos todos nosotros como prostitución es decir un intercambio de dinero a cambio de sexo sino la posibilidad de construir poder de construir influencias a partir de la utilización de mujeres en favor de o bien funcionarios públicos por eso decía un caso de en el contexto de la corrupción pública o bien en contextos de corrupción privada es decir en el ámbito por ejemplo empresario y hay un poco el desafío o esto que Delia mencionaba cuando hablaba que fue muy interesante esto de poder contextualizar muchas veces los casos de extorsión sexual en el ámbito de la pequeña corrupción y ver si este negocio de la extorsión sexual no puede ser un negocio que lleve a la extorsión sexual a un ámbito más digamos organizado también de la corrupción el caso concretamente de corrupción pública que tuvimos en nuestro país es un caso que está en curso por eso no voy a dar detalles de nombres ni nada pero se trataba de una ONG de una organización supuestamente sin fines de lucro que preparaba a mujeres jóvenes para la función pública de secretarias de funcionarios o asistentes de funcionarios etcétera en esta preparación habían sido víctimas de abuso sexual por parte de quienes dirigían esta organización sin fines de lucro y de esta manera comenzó lo que nosotros llamamos el ablande en los casos de trata de personas hacia lo que posteriormente fue la utilización de estas mujeres en sus puestos de secretarias asistentes y demás pero compelidas a realizar actos sexuales con los funcionarios que las contrataban es decir que la situación que de alguna manera pudo probarse en ese caso es que los funcionarios recurrían a esta ONG para conseguir secretarias o asistentes sobre las cuales también pudieran ejercer un derecho sexual es decir un abuso sexual sistemático porque ya no es creo yo o excede el marco de un acoso laboral o un abuso sexual en el ámbito del trabajo sino que se trata justamente de una prestación específica que se iba a buscar por eso yo hago hincapié en la idea de generar un mercado de la extorsión sexual como algo muy interesante para tener en cuenta a la hora de legislar acerca de esto el segundo caso es en el ámbito privado y se daba en el caso de un deporte muy extendido también en nuestro país que es el TC las carreras de autos de turismo carretera allí y esto sucede también en la fórmula 1 en Europa están las famosas promotoras que supuestamente están brindando promoción de productos de marcas en el ámbito de estas carreras deportivas a partir de una investigación también muy importante que hizo un fiscal federal de la capital federal Franco Picardi se pudo determinar que existía allí en esa contratación de las promotoras en sí mismas la obligación o digamos la insinuación directa si la quieren decir un poco más más leve de que como parte de esas promociones es decir su objeto principal de contratación era promover una marca la marca de quien las contrataba pero al mismo tiempo tenían que realizar actos sexuales con los corredores o con la gente de las marcas y de los boxes que se los solicitaran y esto se hacía de una manera coercitiva porque el foco de toda la trata de personas y de todas las explotaciones siempre la coerción en sentido amplio estricto como quieran verlo pero lo cierto es que esta esta obligación era una obligación dada específicamente en el ámbito de la construcción de de poder en un ámbito privado si ahí lo que se se intercambiaba no era dinero no es que estas personas pagaban a las mujeres a cambio del sexo y no es que quien las obligaba a hacerlo recibiera dinero en efectivo es decir no era una explotación económica en términos si uno quiere habituales sino que era un intercambio una construcción de estatus de poder de pertenencia que es algo sobre lo cual hablamos también cuando hablamos de corrupción por eso creo que tenemos que pensar claramente en las víctimas de trata que son utilizadas como objeto de estas extorsiones sexuales tal vez el caso más básico y el más extendido pero muy invisibilizado en las sentencias condenatorias es el de el pase con el funcionario de seguridad o el funcionario municipal que omite o hace la vista gorda para que el local pueda seguir operando pero también tenemos que pensar en estos contextos más de alguna manera estructurados en donde existen intercambios de poder que muchas veces van más allá de un intercambio monetario punto a punto como el que podemos ver en la prostitución la legislación argentina de trata de personas permitiría si hubiera una regulación acerca del delito de sextorsión que este fuera una finalidad del delito de trata de personas porque en el inciso en el cual se refiere al comercio sexual hace una tipificación lo suficientemente amplia como para incluir este tipo de conductas que no son por un intercambio directo monetario sino a partir de otras especies y beneficios así que sin ánimo de demorarme en la exposición y agradeciendo realmente todas las exposiciones anteriores con las que aprendí muchísimo dejo esta pregunta esta inquietud y siempre pensando en que existen también situaciones a veces mucho más complejas digamos o intrincadas en cuanto por ejemplo a la autoría y participación cuando estamos hablando de casos de trata de personas así que bueno muchísimas gracias y quedo atenta a preguntas gracias Alejandra por estas reflexiones el caso del mal llamado también cliente gratuito como se le menciona en otros contextos y unido a la corrupción un poco más sistémica que tú traes digamos traes el caso de este abuso sistémico pero que da cuenta de posible el escenario de trata da cuenta de posibles escenarios de corrupción más sistémica pues nos pone nos pone de presente también como ya lo anticipaba Carmen con ciertos ejemplos de posible gran corrupción esta mirada desde la trata de personas nos pone de presente que contextos de corrupción sexual pueden también estarnos poniendo de presentes escenarios de corrupción un poco más sistémica así que muchas gracias también por esas reflexiones finales hay varios temas que han salido transversales hemos hecho las reflexiones frente a cada uno pero vemos un hilo conductor desde el punto de vista de la perspectiva de género los enfoques que se han sugerido la importancia de la información todo la rigurosidad en términos de tipificación creo que acá hemos solamente empezado a desentrañar un poco de las especificidades que hay que tener en cuenta si es que uno quiere embarcarse en esta temática pero que eso no quiere decir que no se puede ir haciendo nada precisamente la mesa de Andrea y Susana nos ponen de presente todo lo que podemos hacer en términos investigativos y de prevención independiente de una tipificación específica en el tema yo no sé voy a fijarme en el chat si hay preguntas o comentarios creo que no la gente fue poniendo comentarios ahí Rosario varias personas entonces voy a dar la palabra si es que alguien quiere levantar la mano comentar y si no estaría ya estamos además bastante contra el tiempo si no daría la palabra ya a Sergio Rodríguez quien ha tenido un liderazgo muy importante desde la red de fiscales anticorrupción y a Sonia desde Eurosocial para que ella es la directora del área de gobernanza la coordinadora del área de gobernanza quien nos hará unas reflexiones finales como no veo manos entonces querido Sergio querida Sonia le doy la palabra a ustedes para el cierre de este evento que creo que todos acordamos superó nuestras expectativas frente a lo que queríamos recoger de acá así que muchísimas gracias de antemano bueno realmente si superó totalmente nuestras expectativas nos excedimos en el tiempo pero la verdad nos regalamos unas horas muy nutritivas muy placenteras porque hemos aprendido muchísimo con distintas visiones de tremendas expertas y expertos en la materia realmente creo que en un año muy atípico hemos logrado algunos objetivos muy importantes señalaban señalaba Delia por ejemplo y Annalinda que bueno esta temática era comenzar a visualizar la punta de un iceberg que no sabemos cuánto se extiende hacia abajo pero lo importante es que lo hemos visualizado y que hemos logrado desde la IAM con la ayuda de Eurosocial poner el tema en la agenda como bien señalaba Delia es un tema que ha llegado para quedarse y que ya está en la agenda de los distintos actores vinculados con la temática por lo menos desde la IAM y en representación de la red de fiscales contra la corrupción hemos tomado esta temática como uno de los ejes centrales desde el año pasado y el presente año y la verdad trabajando mancomunadamente con la red TRAM que es la red de trata de personas también de la IAM se han logrado resultados muy importantes y tangibles no abstractos Annalinda ha desarrollado una herramienta temática muy interesante que ya estamos aplicando en distintos aspectos aquí en la Argentina concentradora de información de distintos casos de trata de personas donde podemos individualizar en los distintos eslabones de la cadena del delito de trata de personas donde se da el componente corrupción como para investigar un caso de trata de personas desde el inicio con la mirada de una investigación de un hecho de corrupción junto con Andrea Garmendia y todos los fiscales de la PIA intervenimos en el en el foro de fiscalías de investigaciones administrativas y oficinas anticorrupción de la Argentina y estamos desarrollando allí un trabajo muy interesante y ya estamos trabajando con esta herramienta que desarrolló Eurosocial de la mano de Ana Linda para concentrar las distintas individualizar las distintas legislaciones que en materia de trata de personas tenemos a lo largo del país porque como ustedes saben somos uno de los pocos países en la región que tenemos una forma de gobierno federal entonces tenemos que tender a unificar legislaciones y esto trasladado al ámbito regional estamos ante una oportunidad maravillosa de poder hacer una legislación común que contemple las características de todos los países de la región en el tema sextorsión muy interesante lo que señalaba Delia de que bueno esto abarca lo que es la pequeña corrupción y que sería muy importante poder lograr una tipificación común para todos los países de la región estamos trabajando en esto juntamente con Eurosocial sumamente necesario trabajar en los canales de denuncias y fundamentalmente en protección de denunciantes y no solo denunciantes de sextorsión o de cuestiones vinculadas al género en nuestro país por ejemplo no tenemos todavía una ley de protección de denunciantes de hechos de corrupción algo totalmente inentendible ojalá de la misma manera que Eurosocial está trabajando con Chile para lograr sé que esté colaborado también hay un proyecto de ley ojalá podamos hacerlo aquí en la Argentina y en todos los países de la región que todavía no tienen una ley de protección específica de denunciantes de hechos de corrupción y ojalá tenga esto un acápite para los denunciantes o las denunciantes de hechos de sextorsión o cuestiones vinculadas con la violencia de género no me quiero extender pero la verdad tenemos hemos tenido o hemos contado con gigantes mujeres en estos paneles que nos han ilustrado de una forma maravillosa entonces en representación de las redes fiscales contra la corrupción de IAM les agradezco mucho a Ana Mara a Ana Linda a Niki Hablar que bueno ha tomado este tema como bandera y nos va guiando nos va guiando maravillosamente a todos los que queremos colaborar a Carmen a Susana y a las maravillosas compatriotas Aida Delia Soledad Andrea y Alejandra bueno como ven Eloy y Borja hemos quedado gratamente en minoría y Borja muchísimas gracias muchísimas gracias por toda esa intensidad que tenés que a veces protestamos un poquito pero bueno gracias a esa intensidad y ese apoyo estos temas van saliendo adelante y bueno los objetivos se van cumpliendo IAM y Eurosocial han logrado que este tema definitivamente ya esté en la agenda así que nuevamente el agradecimiento a todas y a todos Bueno no sé si se me escucha creo que sí Buenos días a todos y todas buenas tardes ya aquí casi buenas noches para quienes estén participando desde este lado del Atlántico quería saludar a todas las instituciones y a todas las autoridades que están participando en este webinario sobre corrupción sexual no quisiera extenderme mucho en este cierre pues ya llevamos varias horas frente al ordenador frente a un dispositivo pero sí que me gustaría poner en valor algunas cosas que desde el área de gobernanza del programa Eurosocial de la mano de Borja y Ana Linda a quienes quiero felicitar personalmente por este taller que nos han organizado bueno pues se han estado trabajando en esta fase del programa en esta fase de Eurosocial el área de gobernanza que coordinó hizo una apuesta decidida por incorporar el enfoque de género en todas las líneas en las que estamos trabajando y también en la lucha contra la corrupción la corrupción no es neutra tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres y esta fue la premisa de partida que ha dado origen a esta acción que arrancó en el 2018 y que ha tenido una evolución diría que más allá de nuestras expectativas como decía Sergio Rodríguez hace un momentito bueno pues se han conseguido resultados y no resultados en las trans sino resultados tangibles hemos contribuido desde Eurosocial a posicionar en la agenda pública internacional pero también en las agendas públicas nacionales un nudo gordiano que estaba invisibilizado y estamos ayudando pues a empujar la tipificación de la sextorsión conectado a la corrupción a la corrupción sexual como delito y esto implica bueno pues de alguna forma mejorar la forma en que se persiguen se investigan y se juzgan estos casos a nivel internacional no en vano bueno pues en este webinario en este taller bueno están presentes las fiscalías a través de la red TRAN y la red de fiscales anticorrupción de la IAM y también representantes del poder judicial pero creo que hemos ido también mucho más allá creo que estamos contribuyendo de alguna manera a promover políticas anti extorsión teniendo en cuenta la dimensión de la violencia de género y no solo la dimensión de índole económica cuando arrancamos con esta acción nos dimos cuenta que había mucho por hacer y voy a enumerar una serie de temas que creo que han ido saliendo a lo largo de este taller durante esta mañana o tarde el tema de la sensibilización sobre cómo se vincula la corrupción con la violencia de género esto es clave para visibilizar el problema y para tomar medidas cómo conceptualizar de una manera mucho más precisa que se entiende por sextorsión y aclarar cuáles son las condiciones que tiene que haber para que haya corrupción sexual y no sea simplemente un abuso acoso y otras figuras de violencia de género definir bien las fronteras conceptuales se señalaba el elemento del quiz pro quo también la necesidad de impulsar reformas de leyes contra la corrupción y los códigos éticos para prohibirla de manera específica y creo que ahí tenemos un terreno que se puede avanzar bastante Sergio Rodríguez ahora mismo también hablaba de la necesidad de varios países de la región de leyes de protección de denunciantes y quería añadir un último punto que era la acuciante necesidad de recopilación de datos de información de calidad y desagregada por género y en ese sentido destacar la herramienta que ha diseñado Eurosocial junto con la red TRAN y la red anticorrupción de la IAM para registrar de qué manera y ver de qué manera opera la corrupción con la trata y que por supuesto tiene en cuenta el acto sexual Delia iba a decir favor sexual pero me he corregido yo misma el acto sexual como moneda de cambio y creo que como decía Ana Linda habría que seguir afinando este instrumento esta herramienta yo creo que en lo que sí existe un acuerdo es que la extorsión sexual en la administración pública es un acto de corrupción de contenido penal que denota además una grave falta ética del funcionario o servidor público que solicita como soborno un acto sexual a cambio de hacer o omitir un acto propio de su función a lo largo de estos meses pues hemos ido identificando casos en escuelas en centros carcelarios en el registro civil en juzgados en entidades donde se realizan trámites migratorios por poner solamente algunos ejemplos y los casos identificados lo que revelan además son las condiciones de especial vulnerabilidad de la víctima la cual además de ser mujer o niña que son desproporcionadamente las más afectadas pues se le suma el ser migrante ser pobre la discapacidad pertenecer a una minoría étnica o ser una privada de libertad como mostraba por ejemplo Eloy Minube en una de sus diapositivas la intersección del género con estas otras variables sociales con estas otras estructuras sociales producen un contexto complejo de desigualdad y mucha mayor vulnerabilidad y probablemente si se sigue investigando podrían aparecer factores nuevos en estas intersecciones considerando las especificidades que tiene el contexto latinoamericano el próximo año se celebra el foro generación igualdad para conmemorar el 25 aniversario de la plataforma de acción de Beijing y Eurosocial estará muy presente el área de gobernanza estará muy presente una de las aportaciones que se hará será justamente esta cómo se ha incorporado la perspectiva de género en la lucha y en la prevención contra la corrupción yo creo que la jornada ha sido muy provechosa agradezco la participación de este panel de lujo que hemos tenido solo me resta decir que seguiremos trabajando conjuntamente pues si algo ha demostrado la irrupción de la pandemia es que cuando trabajamos de forma coordinada somos más fuertes y podemos tener muchísimo más impactos las recientes protestas sociales en algunos países como Chile Perú o Guatemala este fin de semana muestran que la sociedad está diciendo un basta a la corrupción espero que no solamente a la gran corrupción espero que también a la pequeña corrupción estas protestas además están siendo protagonizadas por jóvenes lo que abre un camino para la esperanza para acabar con este mal endémico así que termino con este llamado a la esperanza muchísimas gracias 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 sonia creo que vamos por cerrado el evento entiendo que ahora sigue la foto o ustedes nos dan indicaciones Borja vamos con la ansiada foto de cierre y también muchísimas gracias a todos y a todas por la dedicación ya a estas horas de la noche de España un fuerte abrazo y cuídense muchísimo adelante Eva tú nos nos dices muy bien pues si les parece vamos encendiendo las cámaras y tardaremos nada dos segundos en tomar una foto de recuerdo de este maravilloso taller he tomado la primera y ahora la segunda estupendo muchísimas gracias muchas gracias feliz y tal